en teoría esto ya está en directo ya está en directo y a ver si hoy no se me corta la webcam, que ayer se me cortó también no me digas allá fue desastroso entonces por todos lados, ¿no? es verdad, se le frisió la cámara y quedó con el happiness el happiness me quedé con caray está feliz exactamente, por lo menos fue happy te lo paso por el por el grupo así quedó por lo menos que están riendo, tío puede ser mucho peor, ¿vale? lo que hicimos fue bueno, ya que vos vas a estar friseado friseame a mí también, y pusimos esto la histórica madre mía maravilloso ya está, he solucionado qué bueno voy a aprovechar y ya que el Discord no sé por qué desde la aplicación directamente no me coge ningún micrófono escucho todo pero no me coge micrófonos entonces estoy ahora desde la web así que voy a aprovechar y voy a tiene que tener algún conflicto con tu PC ¿sabes por qué? seguro seguro que tiene algo conflicto de aplicaciones porque si te va con la web tiene que ser por eso bueno, ya voy a aprovechar para ir por un té o algo mientras empieza esto y lo tengo que caer en pico tardo nada y ahora lo llaman té y aquí está todo es creo que hay algo y aquí está y aquí está la y aquí está y aquí está en pie Al final ganó T1, ¿no será yo? Bueno, eso es hoy. He mirado un poquito así desde el móvil las partidas cuando he tenido momentos de descanso que no han sido muchos y han jugado muy bonitos. Han jugado muy bonitos. Las dos primeras partidas del Aatrox de bajar el 60% de la vida al support con la tercera Q eso es bastante interesante. Aprendió a jugar a Aatrox por lo menos. El Zeus. El año pasado tenía problemas, cada que lo piqué le iba un poco doblado. Lo ha jugado mucho porque no se juega el Aatrox full letalidad sin nada defensivo ni seguir el Sterak a no ser que confíes mucho en tu habilidad. Y estaba jugándolo eso, full daño. A lo mejor es por eso, porque como lo juega full daño puede compensar otras cosas con una Q te reviento. Pero sí, lo uneó. Faker estaba bastante desbocado también. En jungla con Poppy le hizo un destrozo al otro. Y en la outlane en la composición esa de dos carries venga a ver qué pueden hacer contra eso. Y básicamente es que es eso. Los chinos muchísima gente les da les da mil cosas de es que los chinos son buenísimos, tal y igual. Sí, sí. Si les metes presión en early los chinos se comen una mierda. Y se ha visto hoy. Ya estoy por aquí. Pues muy bien. Entonces tenemos a Fai. Sí, siempre representando. siempre representando. Está más Fai. Qué bien, qué bien. Ayer en el loser bracket que eso ahí no estaba Fai que es cuando ya le petó todo. Después de One perdió. Que llevaba haciendo VMs todo el torneo. Ay, qué alegría me dio. El mismo que tiene el warning por el corte de manga estaba haciendo todo el tiempo VM. Qué raro, qué raro que sea el mismo. Yo no recuerdo que haya hecho VM. En el que había hecho era el Raizen el que había hecho una vez. Ah, Raizen también. Pero bueno, los dos estaban ahí en el loser bracket. Estaban hablando de VM de Nippa, ¿no? Que el VM es ganar la partida. No, de tener todo el daño y seguir jugando cartas, seguir bufando, seguir haciendo cosas. No hace falta. Y al final pues le pegó nada. Has jugado de las 28 cartas ha jugado una más. VM, maldito jugador. Por supuesto. Maldito jugador que juega cartas innecesarias. Entiendo, entiendo. El VM teórico. Pero bueno, ahí yo creo que Zafider va bastante fuerte. También tenemos a Laif, que Laif en el loser bracket lo hizo relativamente bien. Ya digo, contra The One le pegó una remontada interesante. Pero Yajiko ayer es que fue demasiado dominante. De los que están en el winner bracket a mí Yajiko es el que mejor sabor de boca me dejó. Pero bueno, los dos que están en el winner bracket lo hicieron muy bien. Y lo de Vampirico no supieron responderle de los rivales. Con Aboblot me habéis dicho, ¿no? Sí. De hecho, los dos del winner se van a Aboblot. Los únicos dos. Aboblot tiene cosas muy buenas. Básicamente es que paras en seco las ofensivas por asalto. Porque los dos tíos son inmunes a eso. Es que estamos en un meta eso con Mazo muy muy agresivo y el Aboblot aparte de que es agresivo también es muy bueno antiagresivo. Está claro se tiene que anotar. Lo bueno que tiene eso es que, por ejemplo, te juegan estás contra clerical te juegan dos de esos del gemelo y es imposible que te ganen ese turno. Eso ya es demasiado bestia y el turno que viene tú le lanzas Greenmear y se acabó. Sí, ese bicho sin evolucionar es bestia. Si lo puede evolucionar ya es directamente súper difícil de anotar. Sí. Mucha vida. No, y vas a poder evolucionar porque estás robando muchísimo evolucionar con todo y las alicias que en ese mazo es una bestialidad las alicias. Sí, además ese mazo es que ha alcanzado muchas evoluciones. Entonces llegar a la alicia con asalto no es tan difícil. Es curioso que Aboblot sea lo que mejor esté siendo cuando en la Pro League nadie lo jugó. O prefiero en el rune. Curioso. ¿Será porque ya se ha establecido más el meta y han visto que es un buen mazo para abarrar el resto? No sé. No creo porque el runico es lo que ha entrado nuevo ahora. El runico de Ritos de Tierra que ha entrado con muchísima fuerza. Entonces es más una adaptación de estos. Aquí se ha jugado bastante también el runico de Ritos de Tierra y si tienes los levis pronto y tienes algo por ejemplo se ha visto partidas en las que tienes los dos hechizos que comiendo generas amuletos en mesa y los levis y vas a reventarle porque el levi pega una magnífica asignación. Simplemente jugando dos levis es una barbaridad. 18, ¿no? De hecho se habla de que se habla de que vos podés tener dos levis mostrárselo al oponente ganaste por el daño que tiene así literal al menos tenemos suerte de que no es un daño de 100-0 como es el de Imperial que el de Imperial te puede hacer TK si pasas X turno si no eso te cae ya en varios turnos claro lo que pasa es claro como puede ser muy temprano y el golem al 5 es que el golem al 5 como no puede limpiar toda la mesa también es un problema es muy bien aquí había uno con Clerical y por ejemplo no lleva a ver yo llevo una única copia entonces es como algo personal que meto yo al mazo de la que cuando hay buffos a la mesa ella pega tiros entonces la llevo precisamente para ese tipo de cosas cuando te ponen un muro gigante y después me lo quito encima y pongo a esta gigante también y buffo y tal y cual incluso para poder conseguir yo TK con Clerical en el turno en el turno 8 lo que haces es Eter, Eter y la juegas a ella por aumento 8 y las dos Juanas pegan 5 cada una de ellas más el daño que va haciendo la otra vas a limpiar a no ser que sea vampírico y ahí tienes TK porque las dos Juanas tienen 10 de ataque cada una de ellas pero eso es algo muy personal y aquí por ejemplo en el de Clerical que se ha visto que hay uno no llevan a esa que sería apropiada para enfrentarte a ello porque si no estás dependiendo de una Lowa activada que puede que no se dé el caso y la otra cosa es la profesora y la profesora son daños aleatorios que se van repartiendo en la mesa recordemos que hay varios bichos en este caso porque son dos guardianes que pones ahí en caso de que juegas con el hechizo o si juegas al golem directamente es una mesa bastante tocha y el golem gigante va a estar evolucionado la mayor parte de las veces es complicado si bueno Cristal aquí sí que no lo vamos a ver una pena ¿me imaginas Cristal con la nueva? ¡hey tostada! bienvenido aunque nueva con la tanzanita que no sirve la tanzanita dijo yo no me llevo con lo de Cristal yo fui con lo de Izquier totalmente en el anime en el anime me da igual con esta gente no me junto preguntan por ti en el chat ahora justo la primera partida de Sai contra Sayohiko mira lo pone Sai la primera partida va a ser esto no va a ser el loser no siempre es winners luego losers termina se termina siempre el primero winners y luego se aceptó losers ah vale por cierto hay reset importante hay reset si que tiene que ganar dos veces el del loser hay que ganar dos veces ah que hay reset vale vale lo confirmé lo confirmé porque teníamos la duda teníamos la duda con Nipper porque lo normal es que haya reset pero después hay cosas que no tienen reset y voy a decir ¿por qué no? si 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 lo pueden haber cambiado a ver lo más justo es que haya reset siempre porque si no penalizas que una única derrota te echa y el otro ha tenido una oportunidad delante del loser entonces no no lo veo nunca siempre tiene que haber reset lo más justo si bueno pues ya son y 37 vamos a empezar a dar un poquito al botón de avanzar en el tiempo porque tengo un problema muy grande hoy de que mañana a las 7 menos cuarto tengo que ya estar en el trabajo ya trabajando o sea hoy me tengo que ir a dormir un poquito a ver si puedo un poquito antes que ayer mete turbo entonces mete turbo por dos la partida no por dos no que si no si no hay algunos turnos que te acabas mirando ahí diciendo que ha pachado bueno vamos a avanzar esto y vamos directamente a a la partida directamente no perdas tiempo ya está vale estos son recordatorios de ayer vale aquí ya tenemos el enfrentamiento para que podamos ver los mazos y empezamos a partir de ahí pues si tostada cada vez estoy más explotado bueno pues aquí vamos con lo que estaba diciendo Sai de que primero vamos a ver a los dos que van en el winners yo tengo un favorito viendo los resultados de ayer los que tú podías decir ayer no son estos los favoritos muchos fueron al loser bracket entonces de los que están ahora mismo en el winner yo pondría que Yajiko es el mejor representante para mí vemos que han decidido que van a ir con lo mismo que es bastante curioso que los dos que están en el winners se enfrenten con un mirror completo entonces habrá que ver como es el enfrentamiento de mirror de composiciones entre ellos dos pero me parecía que la toma de expresión han pensado parecido en la composición así que tiene sentido también son del mismo equipo así que han pensado lo mismo porque es lo que han pensado que equivocan mejor a ver tiene sentido bueno supongo que incluso alguna vez en un mismo equipo puede cambiar alguna cosa sí eso pasa muchas veces por ejemplo pregúntale a Esia que siempre lleva un mazo que es suyo solo pero pero sí en los equipos normalmente como no es que decidan vamos con esto sino que como lo analizan todos juntos pues al final acabarán con unas conclusiones parecidas entre ellos imperial que el de vínculo con el OTK ¿cuál? o el pirata imperial que el vínculo o piratas piratas loot normal todo el mundo va con piratas son loot bufos y evos dos tres todo el mundo lleva loot todo el mundo lleva loot todo el mundo lleva loot y todo el mundo lleva buf después eran cinco dirt doce boblood y un heal a ver es que imperial de de tesoro siempre siempre tienes la posibilidad de tener dos artilleras y ganar la partida así que es que es súper poderoso porque aunque no te pueda matar aunque no te pueda matar en un turno a lo mejor en un turno te hace quince y no te hace otros quince ¿sabes? así que ya no te matas quizás no puedo matarte en un turno pero bueno te matan dos no te preocupes y me curo entero y cosas cosas que es lo que tiene el mazo el mayor problema es que es eso que es un es un mazo de combo al fin y al cabo lo que haces es combo vas acumulando recursos y de repente los vomitas todos pero que tiene tiene varias fases de la partida en las que puede resetear la mesa puede curarse puede por puede incluso matarte por mesa si no la vas limpiando al ritmo que la vas jugando y es es un grandísimo problema el mazo y no hay forma actualmente para poder pararle porque por ejemplo tú dices no es que contra contra dracónico dracónico si estás por encima de doce de vida y tienes un muro gigante no pueden pasar o con quien dice un muro dice varios dos bichos con muro clerical directamente tiene muchos problemas para ciertos enemigos vampírico es uno de ellos que les les paran seco completamente pero por ejemplo estamos viendo de que imperial tiene el otk y al mismo tiempo no hay nada que puede hacer de counterplay si llegas al turno apropiado con los recursos apropiados el siguiente que tendría esas cosas parecidas pero no le falta la parte del otk sería rúnico porque no hay forma de mitigarlo el daño que puede hacerte a no ser que fueras con control imperial pero estarías perdiendo el de tesoros entonces es que la única posibilidad es jugar otro mazo que está en la misma clase que es el mazo principal ahí es donde yo digo no compensa ahora es que no pirata es mejor que el de vínculo el de vínculo por mucho que sí que el otk sea más consistente de que esto más esto el otro te puede hacer otk de 20.000 formas distintas y te puede matar sin otk cosa que el otro no superior la única cosa que creo que es que salvaría al mazo de vínculos es porque en el proceso de los vínculos tú metes al 4-4 que lo volcías en su 6-6 dorado que impide los preludios si lo proteges con algo ese bicho es imposible tiene un poquito más de curación también pero tampoco es que sea mucho más tampoco más defensivo sí el mayor problema que veo es eso de que ya estamos hablando de turno 6 porque es cuando el león se juega el otro tío ha sobrevido ya con el león en juego ya la cosa se dificulta exponencialmente y ya el resto de la partida tu rival te va a estar mirando con odio porque no va a poder limpiar eso a no ser que sea imperial de tesoros que va a ir a la cara todo el daño y ahí no hay problemas pero no podría generar las banderas tendría que tener las generadas previamente y ese es el problema de verdad y ¿cuál más? porque Dracónico por ejemplo no puede hacerte nada no puede hacerte absolutamente nada ninguno de los bichos que esté bufado hace cosas al tocar la mesa lo único sería la evolución del coax y es daño a la cara no a la mesa no puedes limpiar eso y Runico todo va a través de lo mismo y luego siete a la cara Runico puede que sea la única que tal pero no podrías generar los amuletos en la mesa apropiados para poder tú hacer tu jugada el problema es que tardas mucho en hacerlo si no sería la gran molestia de todo el mundo pero mira a ver cosas distintas aquí ya tenemos una toma de decisiones diferente vale imperial todo lo que tienen yo creo que va afuera va por el aire sí yo creo que sí y Yajiko también Yajiko bueno este sí sale mejor tener otras cosas nadie se queda nada la mano inicial de Zai es mejor sí ahora le ha ido a salir bastante bien wow ese Odin ese Odin puede hacer mucho daño a Zai dependiendo de si lo juegas bien porque si te llena la mesa de cosas que tienen última voluntad de tal limpias toda la mesa bajas el coste de tu Odin porque tu rival va a jugar bicho sí o sí a lo largo del tiempo y le quita los tesoros que eso es muy doloroso pero aún así tiene mucha más ventaja ahora mismo Zai va primero Yajiko un mato de evoluciones eso también es interesante lo que le ha entrado wow Roger tiene al Roger Roger yendo segundo sí tiene buena mano la verdad es que Zai tiene una mano se la queda bastante bien las cosas como eso la Juana esa será para este puede meter la otra para robar el mismo turno incluso no no el mismo turno no puede pues han recuperado al Roger hay que esperarse bueno aún así está muy bien la mano a ver aquí podría jugar a Sigma por dejarla ahí jugada ya y gastar ese coste o puede jugar al al tío tía y tener un gato no está mal el 2-2 a ver pelea la mesa y te da algo en la mano sí y te contaré a la Juana que te han jugado en caso de si quieres limpiarla más adelante ya vamos con el tema de la Juana joder es verdad hay un meme hay un meme nuevo que por culpa mía yo le digo Juana a todas las cartas mujer básicamente ahora todas las cartas mujer rubias que no tienen el pelo taladro son Juanas son Juanas son todas Juanas entonces claro ahora se lo peguen ahora Alicia es Juana 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 es Juana ¿cuál otra le había dicho Juana? bueno a Julieta mi novela favorita Romeo y Juana la duda ofende maravilloso maravilloso vale pues ha jugado ha hecho la jugada de Cote Star Mesa que es una muy buena jugada sí y ha cogido ahí el gatillo el búho ese que viene muy bien para matar cosas lo peor es que cada vez que diga Juana va a estar equivocada porque no hay gem literalmente no puedo acertar no puede no puede imposible bueno por lo menos Julieta se parece algo a Juana el nombre pues ha decidido contestar a la mesa a ver contra vampírico no debes tampoco ni regalar daños vale aquí es una azúcar como un templo vas primero no vas a sacar la partida de otra forma sí yo creo que sí 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 y ya el turno que viene hace Sigma Kirie y otra cosa vale tiene la de la de destruir cartas bufadas sí pero este no es el mazo no estaba pensando que le puede llegar a servir pero no mucho no de hecho no no es una pomposa no es ningún bueno el el collar nada más se tiene el collar el collar sí para limpiar una mesa de opulence que bufe y eso me costará muy turno 4 no puede matar a esa Juana a no ser que estampe primero a Asuka y tiene el gato ya puede ser poderoso Odín lo descuenta un dos pero meh sí pero es lento a ver es una opción en verdad no deberíamos descartarla es una opción sí es una opción para mitigar daño es la mejor además parece que quiere comprometer el tema de robar más el turno que viene para hacer todas las opciones del mundo mundial el búho se destruye si tenía uno de ataque o vida si una estadística es uno lo mata y sigma ya está en juego vale correcto esa sigma mientras esté invisible es inmortal para imperial hasta que tenga banderas sí porque imperial y además esto no lleva nada lo único que puede matarla son banderas no hay patada no hay patada es verdad que había The One tenía mazos macedonia y llevaba patada ah sí sí llevaba eso ah pues entonces contra ese sí tiene que tener cuidado claro pero si no no bueno esta es una jugada bastante buena ¿por qué ha hecho el tradeo así? ah vale por las botas ahí vale es una sí es la mejor forma de generar está bien sí sí está bien y ahora puedes tirar el caliz a roger si quieres y completas el turno haciendo daño a la cara bueno puedes hacer eso a la roger o a la 1-1 pero creo que va a hacer eso o robar mejor mejor el daño sí ¿no? sí el turno que viene va a tener 500 tesoros que tiene ahí ya al que genera mesa sí 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 vale oh qué bueno esto ahora juegas a Kirie lo evolucionas puedes matar a Kirie para robar para robar y curarte este es el amigo pues mira juegas a este evolucionas a Kirie y te evoluciona toda la mesa sí tiene evolución gratis cuando otra vez vas haciendo un turno no está mal la verdad es la aceleración que necesitaba está bastante bien de 0 a 4 el tema es no 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 hay un tema el Kirie los tapas contra la 1-1 matas a Kirie evoluciona el otro y pegas con el primero con el que acabas de jugar para tal y después con los gemelos porque tienen el impacto que hace daño y te quedan enteros lo que no sé si quiere guardarla para luego hacer daño a la cara con ella o la va a usar tiene fin a ver con esto ya mata a la 1-1 en área sin dar tesoros si pega la cara ya se queda uno sí ahora la va a matar a ella porque ya cumplió su función y no va a sobrevivir y ahora chocas para curarte eso me gusta porque se cura no no va a curarse prefieres dejarlo al fin de vida a ver a mí me da miedo a mí me da miedo pensará que no hay problema con un potencial turno del del first mate que te puede limpiar todo tranquilamente que es lo que va a pasar pues es un poco has perdido otras de vida al final lo importante es que has perdido otras de vida y estamos contra un mazo que 16 y 19 es muy diferente bueno puede tirar 4 tesoros se ha dado por hecho se ha dado por hecho esta mesa se iba a morir es que aunque sobreviva que sobreviva un 3-4 wow sí prefiero a los 3 de vida la verdad sí los 3 de vida es mejor sí es que yo creo que se va a arrepentir de esa decisión sí el gran problema que tiene siempre contra este mazo es el hecho de estar a 18 de vida o 19 incluso claro es que exactamente es que te puede hacer ahí está el doble tradeo da igual donde bufe porque se va a morir todo hombre tiene que bufear al otro para que pueda sobrevivir ha limpiado la mesa y en fin está a 14 se cometió así que da igual que esté a 5 a 4 pues ha sido un error por parte de Agico qué es lo que haces en esta situación aquí no tiene nada para traer a Alicia el otro lo ha hecho muy bien si juegas Goblin juegas Alicia porque así ella te roba y no qué más es muy triste todo se puede cuidar de atrás pero es muy triste no yo creo que es lo que tiene que hacer porque tú lo que estás haciendo es acumular evoluciones para el Greenbeard Evo tienes que gastar este turno y el 5-5 que tiene en la mano tiene otra copia en el mazo creo entonces el siguiente turno si hace eso ya entraría automático ¿no? si la otra copia sí claro si claro si haga 4 evoluciones necesito nada más me va a devolucionar un 7-7 que algo le cuesta matarlo aunque sea por pura vida que tiene el hecho de que te cure es lo bueno si se hubiese curado antes estaría a 20 cosas ¿por qué evolucionarías al 7-7 y no al Goblin? wow 3 artilleras supongo que es más difícil matar un 7-7 que es un 5-5 y un 3-3 ya pero te has curado 3 menos este Goblin no es el que cura ah este solo es el el de robo ¿no? este es el que no este es el que evoluciona solo si el otro tiene 3 bichos ah vale vale entonces entonces da igual es un Goblin especial tío mira de esa cara si es el mismo que se abraza a la profesora exactamente la posición por lo menos estudia este si estudia anatomía estudia anatomía el cabrón que no digan que no estudia exactamente estudia mira que feliz está ese Goblin tío y aquí terminas con azúcar en el turno entiendo ¿no? si yo creo que termina ganando porque vamos no aquí tiras una artillera mira el siguiente turno es que mira el siguiente turno es que tiene las 3 si pero aquí tienes que tirar una no vas a tirar 3 artilleras en el turno tiras una si tiras una y azúcar yo creo que es lo más tira una aportas no tiras una para tener el lote que aseguro el turno que viene da igual lo que haga doble tida el triple bandera doble tida cuatro banderas digo es letal da igual la vida que se ponga da igual lo que ponga en mesa por poder podría haber descartado esa azúcar pero bueno por si querría a la 1-1 que también produce banderas bueno ahora evo blot metelo una tk o rendite elegí el green mirror aún no brilla en amarillo así que igual ya sabe que tiene dos tida al si no no hubiera jugado esta que lo va a jugar lo das por hecho si además que se va a curar se va a curar un poquito con la con la waifu esta que te cura de 3 bueno espero que se cura 23 porque si no ya no pero estará confiando en que tiene 18 de daño y no y no 23 este además el otk mejor porque ni asalto ni ledge ni nada simplemente pegar daño y punto esto es la la metralladora o sea si ha habido situaciones el día de ayer que eso lo comenté que como este combo es así hay veces que por ejemplo contra buffo dragón te mueres tú antes que tus bichos en la mesa y eso que el daño a la mesa es más fuerte es que además como el mazo también tiene buen robo tampoco es tan difícil que pueda llegar a darse la situación a ver ahora una cosa es también el tema de que por lo menos ya Hiko aunque va perdiendo 1-0 lo que le toca adelante no es Imperial ya está aquí todo encima o sea él tiene también Imperial que puede ganarle a Zai igual y empatar y volver a empezar como si fuera una partida de mejor de 2 de mejor de 3 como si fuera un un SV así que no está todo perdido pero entender ya la victoria a Zai si fuera un Mirror entonces ya diríamos hoy problemas pero bueno y no va con Imperial sigue con Vampírico sigue con Vampírico tiempo contra Dragón esa mano hay que quitarse igual eso no es muy superior a Evoblock a ver el hecho de que el Quash te pueda hacer 12 de daño a la cara en un turno eso duele pero es la única fuente de daño que tiene que ir por mesa y son mesas grandes las dos sí tanto el Evoblock que tiene mesas grandes por las evoluciones y el otro tiene mesas grandes por su mecánica así que tampoco están más o menos igualados a ver tiene que estar a más de 12 de vida y tener los dos gemelos esos en mesa si logra eso a ver al final al final son dos decks de Snowball uno que hace Snowball bufando rápido y sacando sus cartas bufadas y el otro lo mismo pero con evoluciones ¿no? sí exactamente es el que Snowball lea más rápido quien Snowball lea gana sí lo que sí que tiene creo que tiene mucho más daño explosivo el Dragón porque tiene que si lo JTK con el Joe o el propio Joe ya es mucho daño por sí mismo sí y tiene capacidad de asalto porque tiene las futbolistas tiene también a la deportista esta que mete el Dragón que también tiene cuatro ataques de asalto curioso ¿ha jugado el hechizo SM del Joe para meter una carta? ¿porque no la quiere robar ya? claro así todo lo que se roba va a tener más bufos ¿vale? tradeo este tradeo está muy bien hecho vale ah vale por eso lo ha hecho porque no quería jugar el Joe al 2 porque hay que jugar el Joe al 3 ahora lo he entendido no al 2 lo puedes llegar a jugar lo que pasa es que lo que le puso delantero un 2 como como él como Fai pensaba que le iban a jugar un 2 al 2 pues ha hecho eso y por eso el turno 1 no es el turno 1 que yo pensaba pero claro si hubiese hecho al revés también podía pero bueno uff que turnazo le viene el turno que viene ahora mismo a Zai ostras fíjate tiene que ir y bailarina uff ya quisiéramos todos tener ese tipo de turnos oh y tiene otra vez esa y tiene un gato en la mano o sea tiene otra evolución gratis ahí pues aquí no debería hacer nada viajico todo lo que tiene tiene muchas mejores utilidades el turno que viene si verdad si el turno que viene puede tirar al tío tía tirar una leopantera tirar el gato y matar a no y el griller juegas el griller piensa que con esa mano le va a sacar tanto provecho como para llegar a cargarlo entero es que el griller el daño de griller teniendo en cuenta que tu rival va a segundo te lo puede responder con una azúcar te lo puede responder con curaciones random por ahí si no bajas nada ahora luego vas a tener tu problema en limpiar la mesa ya ese problema existe bueno Kiri no está mal tienes que bajar algo porque como te meten un montón de estadísticas buffo ya sabemos que es muy difícil de limpiar vale si ha jugado Kiri es que va a comprometer el turno que viene al tío tía el de los gatos y las panteras vale pues aquí lo que te has dicho Kiri pero te quedo un PP flotando entonces no sé yo vale pues no no va a hacer Kiri bueno da igual puede hacer puede hacer esta y evolucionar y poner a la y ya está si es por lo que dices ahí del PP es mejor el siguiente turno y la deportista esa con cuánto ataque con cuánta defensa ha entrado con 6 posiblemente 5 o 6 no lo he visto a ver si si la enseñan sigma pues esto sería sigma tío tía que lo chocas contra la y el Odín el Odín para quitarle un robo por un lento un lento no ese es mejor para cuando la mesa esté llena de verdad que sea un problema que no puedes limpiarla aquí creo que va a ser esto que vas a jugar a este lo evolucionas con sigma en la mesa y y pones los dos bichos y pones el otro que también evoluciona claro además pones los dos claro si tiene dos ahora chocas aquí a a este contra la 3-5 se queda uno de vida se queda uno de vida y ya puedes aprovechar todo si tiras el gato y la leopantera puede ir a la cara porque el gato lo estampa contra la bailarina ah vale pues se queda bastante buen turno ha logrado daño ha logrado 4 evoluciones le ha sacado partido al gato cosa que es muy difícil contra contra buffo dragón es muy muy complicado sacarle muy difícil contra buffo dragón al gato a ver para matar la sirena está bueno si pero es lo único siempre tiene un ataque si si siempre es eso y la y la y la y la y la si tiene alguna bichita de uno de uno wow tiene 3 deportistas en mano las tiene todas las tenistas y tiene y tiene 7 de de culo por lo tanto evoluciona gratis pero bueno aquí va a jugar Kiri si Kiri si te entra ya algo de uno pues ya lo cuadran el problema es que la sigma no puede matarla no ahora ay como lo haces pues la primera deportista o ir directamente es que las tiene todas 7 así que hay que aprovechar invertir en los pp porque al final cuestan algo si con 3 pp es bastante si si exactamente y son buffos que entran al fin y al cabo pues aquí yo jugaría a la futbolista que sigue teniendo asalto que sea 1-1 y te queda con 9 de culo la tía si va a ser eso no va es que amenazas un coach como hay ahí ah pues mira parece ser que si ahora lo obligas a gastar a la sigma para que esa mesa no te permita jugar un coach si oh otra más no la sigma esto es alicia también signa alicia o no tiene por qué puede ser alicia choco contra kirie lo mato con el con el que me permite curarme vale va a hacerlo así a ver si llega a las 7 si llega a las 7 pues encima pega entra a la cara si va a llegar va a llegar porque ahora estampa esta lo mata con el de coste 2 y eso ya le da las evoluciones es que entonces ya no solo es que peguen a a las mesas que también pegan a la cara y eso ya son cosas ahora con esta sigma limpia ahí y con la otra limpia la otra está a 9 ya a 8 que sigue pegando 8 claro que ya pega uno pega uno que la niña tiene daño también y eso que ya tiene a green mirror cargado y ya tiene las alicias cargadas también y el dragón no tiene curación y no tiene daño suficiente no tiene suficiente aparte el daño no te puede proteger le pueden tener algo de curación pero si puede entrarle la que evoluciona y te cura de 3 porque el dracel te cura de 5 pero no sé si el tenía el copias aquí a ver como lo harías primero descarta primero tiras a megalorca por si ella roba no roba escuela las que curan no son escuela no tiras esto Kiri roba dos cartas si no no va a tirar por ahí va a pensar que él no tiene suficiente daño no no fíjate lo que hace de mayor presión dice si me tienes que matar mata a mí si la mega mesa básicamente y aquí no evolucionas porque quieres que esas azucas se puedan claro quiere amenazar además de Joe aunque no lo tengas pero tú amenazas otra signa ya está esa signa le pega a 3 también con Alice ya está realmente ya son 8 tiene doble Alicia tiene Grimmie bueno porque que lo haga como quiera ¿sabes? que puede pegar con la Alicia hasta la cara y y tirar el Grimmie si quisiera pero no sí también Yajiko no cdm 13 13 daño pero chicos Yajiko no cdm de hecho más si encontrábate Bali pueden encontrar 3 más bueno el Grimmie lo podía evolucionar él porque no había gastado evoluciones este turno y le quedaba una sí también una también puede ser yo le voy a Grimmie puede ser 12 entonces sí le ha sobrado un Grimmie entero de daño 15 digo pues muy bien jugado la Inyajiko vale muy bonito muy bonito muy bonito lo del Grimmie Evo y todo pero se dan cuenta que Grimmie pega menos que Levi sí sí Levi te casca 6 por por evolucionar sin otra condición es hola buenos días evoluciono boom y cuesta lo mismo además pegar uno menos pegar uno menos con el Evo pero primero el Levi te da el Evo gratis y después te da la Crimson que son 3 daño más sí también te la da claro que son 9 en total por la diferencia de uno de daño y no tener prácticamente condición que la condición no es Rito juega el mazo una condición juega el mazo mira qué bueno juega el mazo y en cualquier momento Grimmie al 4 no lo puede hacer no como va a estar activo mira aquí aquí por ejemplo en este enfrentamiento sí que está bien jugar como ha jugado porque las signas impides que te las pueda jugar o una futbolista con solo un bufo qué pena bueno la tenista tiene 5 al menos ya eso está bien en curva es buena ¿sabes? la tenista ya bufada en curva está muy bien el problema es que Zai ahora mismo no tiene nada que salga bien a no ser que juegas ahora mismo a ese y al gato y estás perdiendo dos evoluciones y no sale rentable pues esto es un tempo muy bueno para Yajiko supongo que juegas a la tenista sí, juegas a la tenista la mesa es demasiado grande para que tu rival vaya primero en un mazo de evoluciones exactamente el rival no ha puesto mesa aquí te aprobachas sí le roba el no me gusta eso todo lo que tiene va a ser el siguiente tu no Kiri y la otra supongo quiero hacer una jugada más reactiva pero el dragón no va a ser a mí la otra me gustaba a mí la otra me gustaba más y contra Dean eran tras bichos así que voy a librar una también vale, a ver cómo lo hace esto a ver puedo hacer tenista futbolista mi fútbol es un puro pero ahora ya es más de respuesta esa jugada me gusta Kiri ¿no? Kiri tenista es que Dion entra bien ahora primero te das Ballena y Kirie tal vez siguiendo lo que tú decías para que ya esté buffado a ver también puede meter dos buffos y lleva los cuatro buffos que no es mal plan ya pero como Kirie cuesta uno vale va a rampear ¿no? sí a ver como ha jugado antes es mejor que siga así uno le falta uno a esa tía para que el dragón haga cositas sí para que tenga salto bueno a ver sigue siendo un buen turno sí a ver lo bueno que el turno 6 que tiene disponible ahora es muy fácilmente de completar puedes jugar doble tenista puedes jugar megalorca el daño a la mesa todo el goblin ha hecho sus cosas y goblin ward vale ahora jugarías a cygna jugas a la bailarina o no puedes jugar al tío tía tienes doble tío tía puedes jugar uno y o sigma lo típico es generarte uno en la mano para luego meter doble sí exactamente puedes jugar uno y ya está yo creo que lo va a jugar inmediatamente ya ah no ha generado una leopantera realmente es que limpia súper fácil sí eso está claro porque no va a quemar el área la cascada de cuatro sí 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 y ha ganado la mesa pues esto tiene pinta de que va a ser doble doble ay no ahora le sale muy bien la curación entonces ¿cómo haríamos esto? puedes hacer ballena megalorca tenista no está tampoco tan tenista ya pero por ejemplo sería más bufos si haces ballena megalorca tenista y al fin y al cabo te quedan dos puntos evolución y quieres cargar las evoluciones para para la otra sí empiezas con la megalorca entonces robas antes de bufar oh mira que está ahí ya tiene 10 de culo oh y tiene 10 de ataque y tiene 10 de vida ya sí pero no tiene nadie para acompañarle que eso es lo malo sí bueno vale pues esto sería lo mismo que decía tenista y sirena pero tenista la la que tiene 5 de culo no la que tiene 6 bueno da igual es un punto menos bueno si guarda la de C para el Joe ¿no? sí guarda otra para el Joe sí guarda otra para el Joe no ah pues no y aquí matas a Signa sí porque eso de que pegaría gratis yo creo que es un poco molesto ¿no? o sea como sumar los otros 10 ¿no? ahora mismo con lo que tiene en la mano de ninguna manera pero bueno supongo que el turno que viene hará descarte de mano a ver que le sale y jugará con lo que le toque se descartará a la futbolista y tirará el buffo seguramente que lo podrá jugar por atajo y a ver cómo funciona eso ahora mismo ¿cuántas evoluciones lleva Echaz Yajiko? porque son todas evoluciones naturales que ha hecho él llevará dos le falta una más para que la del coral pueda hacer lleva tres creo ¿no? el tío tía el pantera y la sigma no Yajiko ah Yajiko Yajiko sí tres claro no ha hecho ninguna tres o dos no dos qué evolución fíjate la mano que tiene Zay tiene dos cartas del coste 5 en lugar de que entiendas en el mazo lleva dos lleva dos fíjate no veo ni la delicia lleva dos lleva dos yo empezaría descartando te descartas a la futbolista y trabajas alrededor de ella tienes que limpiar esa mesa lo puedes hacer la la que la que la otra exilia al ser jugada ay mira no ha entrado otra de curarse a ver puedes jugar al y evolucionarla sí la evolucionas y así tienes tres evoluciones y te cura la la del coral y juegas a la 3-4 o juegas a la lit Twitch va estupendo se me ha petado otras bases ya Twitch está estupendo pues sí la verdad ¿por qué tradeas ahí? juega los dos buffos ¿por qué no juegas dos buffos? estarías limpiando de todas formas no perdías no perderías tres puntos de daño no sé esas cartas no las vas a utilizar nunca más no tienen valor de guardia en este momento ya tiene asalto si te gana por otros daños madre mía el poblado le está detrosando le está partiendo la boquita pues basta que yo hablara bien de Yajiko para que esté jugando ahora mismo de una forma que no es la que a mí me gusta y el Grimmir mira lo que está pegando ya uff si te turno ya gana porque no tiene curaciones suficientes para poder protegerse de lo que viene no 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 es que es bueno viene Odin y viene la la Geisha esta es daño directo a la cara sí se va a morir y con Alicia con Alicia tiene que pegar para poder jugar al al John bueno el otro recupera se puede curar más con las nada es que da igual aunque si recupera no le da todo no puede hacer todo lo que le gustaría esta le falta un Evo para evolucionar ah no si se evoluciona ah mira si ya con esta Alicia ya tenía las 5 pero bueno a 8 está muerto bueno pero no le puede aceptar ya eso no no le puede aceptar pero vale por lo menos entonces pues gana tiempo gana tiempo no puede pasar Odin no si Odin si te juegan dos de estas Odin no entra en el computo a ver aquí tradeas a la a la 5 10 con ella la matas con el tío que te roba y te cura que evoluciona también bueno primero va a hacerlo así que así robas otra si por si le entra bueno eso no está mal para luego aquí limpias toda la mesa te has robado un medio mazo buscando el siguiente Grimmir y aquí pasa la grisa le limpia todo y encima le pega daño ¿sabes? si y robas dos cartas el turno que viene y tiene una Alicia y tiene otra Olivia y tiene un Odin si y el otro ya ha usado dado la de curarse a ver aquí supongo que tirar a este y tiene un punto de evolución encima ni siquiera puede tirar a la Asuka así a la cara tiene que jugar otras cosas antes ahora sí ahora sí bien tengo 7 de vida yuppi ahora solo me necesita todo el reto ¿no? sí no me va a hacer una Alicia más Odin que va no sería capaz a ver Yajiko sabe que dos de las cartas que tiene Zai en la mano son son el 5-5 porque no ha entrado en la mesa en ningún momento pues a 7 de vida no puede y a ver mira y signan encima no tiene ni que hacer otra cosa signan Alicia y sacó esa encima se bloquea aquí pero bueno da igual todo ya no si en este momento lo que quieres es el daño ya está ya es letal fin pues 2-1 para Zai sí que bueno Evoblo sacó un mío a buff totalmente con patatón estamos viendo que Vampirico es la sorpresa de este torneo y claramente está demostrándolo es muy muy bueno contra este contra este enfrentamiento es muy bueno en el ladder puede que no confíes tanto en Vampirico aunque sigue siendo uno de los mejores mazos actualmente pues para el ladder que la gente está encaprichada con el con Dracónico buff ya así de bien no puede jugar yo por ejemplo hoy no voy a poder jugar la primera fase de la copa pero he metido la entrada con con Dracónico pues porque digo con cualquiera si total hoy no puedo jugar yo tampoco voy a jugar pero mete mete la entrada aunque sea y te sales y te da entre las rupias la entrada siempre la compro por las 30 rupias bueno el mirror a ver Yajiko tiene que andar con esto y después yo lo que no entiendo es por qué no quiere jugar en el mazo imperial Yajiko Fútbolista mano inicial Alicia mano inicial esa mano es muy mala y la de Zay es excelente Si va directamente al mirror y dice bueno vamos a jugar primero el mirror y si soy tan bueno de ganar el mirror ya cojo el impre Bueno tiene que limpiar cartas en el mirror eso no está mal Esa carta puede que sea la que le sorprenda a Zay Esa carta en el mirror es muy buena Si Uh ya tiene la futbolista abufada Vale Y megalorca Y ahí está el coach el entrenador Kiri aquí no es mala opción porque no vas a hacer otra cosa a no ser bueno puedes tirar ahí el bufo y la arena si es más bufo arena futbolista es una jugada interesante también puedes hacer esto tradear con él y tirar el bufo que hace dos de daño a la mesa Si está bien Como control en mesa Si a ver la arena la puedes utilizar para completar un turno ¿Por qué se mata el bicho pudiendo haberlo dejado? Por un daño a la cara Si por un daño a la cara el otro si hubiese hombre no es que tienes ahí la amenaza de que algo puede pasar También es un turno muy malo el de Yajiko Si haces cosas para el turno que viene pero dependes mucho de lo que te toque el turno que viene A ver quién se roba la tenista bufada antes Las tenistas creo que les falta uno a los dos para que entren con evolución Con sí Lo bueno que tiene Yajiko ahora mismo es que la banda de Zai es relativamente mala Ahora en todo Una sirena Mejor que nada Ya pero es que jugar esa sirena no me convence ¿Qué prefieres? A ver Tiene que jugarla Con un kirina está mal tampoco Tiene que jugarla Es horrible Tiene que jugarla pero duele perder curaciones Y aquí tiras la arena o el kirie Yo tiraría la arena Por tres hace La arena pega solo a todos A todos ¿Verdad? Sí Entonces no Es kirie porque tienes otro para el siguiente turno igualmente Son dos guardianes también que quieras que no mitiga un poco lo que te vaya a hacer el rival Es que dejar mesa vacía tío como el otro Juega eso Tira la arena de uno y ya está Vale Era la otra opción Ha dejado todos los recursos a los kiris Es más 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 Esto le saldría rentable ahora limpiar esta mesa tal y como está Sí que Sí que de renta Solo llevas uno pero es un buen momento Sí Vas por atrás de vida además Luego Te quedas tú con la mesa y ya luego te curará Tienes curación en las manos No me parece mal También la otra opción es curarse y rompear Va a hacer el máximo de el máximo de buffo es posible Tienes que gastar una evolución mejor una sí Si no no limpia ni un bicho y sea muy malo No y que tienes una Alicia Métela evoluciones No y evidentemente En siete turnos podría activar Alicia Sí Más que nada necesita para llenar la mano porque no sé qué No tiene carta exactamente Es que es una máquina de robo ahora mismo Alicia Oh la arena No digo eso te descartas un Kirie y después robas con Kirie Yo no no lo haría en este orden Pero lo mismo que ha dejado otra cosa Es que Kirie es muy bueno este turno y el siguiente realmente Mira ya tiene nueve de culo Nada mal Sí pero no te sale rentable jugarla ahora mismo Este turno a ver No Yo creo que no Lo que pasa es que el turno tampoco es increíble A ver a tiempo está bien hacerla No es que fíjate Porque ese tren nueve va a ser difícil de matar Es que va muy atrás en evoluciones para decir de que la va a emplear Ah mira Justamente le faltaban dos evoluciones para Alicia y las tiene ahí Yo pensaba en que jugara el que limpia pero sí es mejor es mejor sin duda esto No a ver Siempre iba a quedarle un bicho mesa Siempre le iba a quedar un bicho mesa podía evolucionarlo Y aquí puede decidir si evolucionar mesa o bajar la otra Bueno la mesa también la puede evolucionar si quiere Para metalicia Y ahora Oh bailarina Ah pues muy bien Bueno pues se le queda un turno bastante decente Oh va a limpiar con este Lo va a hacer igual A ver la mesa esta es muy salvaje Solo te la pueden limpiar jugando ellos eso Y el otro no sé si lo lleva O un coax con un bicho que tuviera que tuviera 10 de culo de coste 1 Sí o con Joe Sí que puede Esto es Olivia Olivia pero Olivia solo hace dos de daño en área Oh Pues va a ser Kirie Arena ¿Por qué no empezarías con la arena? Si vas a tener que usarla Ah porque sabe que Kirie va a morir Mmm Bailarina arena de uno Quizás quizás piensa que le pueden dar algo más interesante que la arena No creo yo que haya nada más interesante para limpiar esta mesa Es que tiene mucha vida es que la arena pero no tampoco sé Fíjate que ni siquiera va a limpiar todo Y esta 12 que como lo mata ya con el latinista latinista son le falta un punto de daño Básicamente un punto Buah mira lo que tiene Pues se acabó Muchos no por lo que decía Literal En este en este matchup sobre todo Y se nota muchísimo Ni siquiera va a ir primero o ir segundo No 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 El que haga mejor su sinergia y active Es un meme Yajiko Es un meme Ha murciado al dragón para pegarle de 6 con él y matarle Ver jugadas buenas sniper Se está durmiendo Ver como está BM Aquí tiene que estar atento Ha pestañado otras bases más de las que debería BM Aquí alguien tiene que estar atento a estas cosas Me ha tocado a mí la responsabilidad ¿Qué queréis? Pues aquí está la remontada A ver John así de este enfrentamiento Exceptuendo algunas cosas con Dracónico el Zai Yo creo que ha jugado mejor la ronda por ahora Zai Pero los resultados se verán ahora Y Imperial tiene la capacidad de poder ganar siempre O sea Lo que no entiendo es como demonios lo ha dejado para el tercer mazo Cada uno tiene su forma Vale La mano de Yajiko es bastante horrible Pero tiene el 2-2 Ya está Tiene el 2-2 Puede responder a lo que él quiera Siempre Ah bueno Mira Yajiko tiene curvilla Lo malo va primero La curva siempre Y va y el primero es muy corto Oh Oh Lo que tiene ahí Tiene un Joe y Arena en turno que viene Puede responderle con el con el Neon al pingüino que seguramente se lo que haga Hay buen pingüinazo Sí El pingüino no vas a dejarle vivo que te pegue de 2 No, no, no No quieres Problema Ahora mismo no tiene gente de escuela en la mano No Pero Supongo que tirara la arena Sí Tirara la arena de 3 Sí Supongo Si no tienes nada más que hacer Sí Y al siguiente turno empiezas a trabajar alrededor de esto Qué malo todo aún así Sí Va muy mal Va segundo contra un mazo Inferial Quizás vas tan mal que no tiras la arena porque la arena nos ropa y meta el Joe Ya pero es que ¿Qué haces más con eso? Si haces eso entonces te saldría más jugándole que te entre algo bueno A ver seguramente le debería entrar algo bueno A ver Tiene ya demasias cosas caras La idea sería jugar Megalorca y lo que ella te robe tiras de Joe Que seguro posiblemente es lo que haga este turno A no ser que le toque una sirena que si le toco una sirena juega a la sirena Pues veo a Zai un poco high roller o snowball y así que veo que esto va y Villajico tiene lo que tiene que tener así que esto por ahora tiene bastante ventaja Sí Con las manos y las jugadas que tenemos A ver Zai este turno tiene que gastar evoluciones Eso está claro ¿Qué le puede salvar un poco el culo de Top Deck? La sirena Un Kiri Un Kiri Quizás le puede salvar el culo Lo mejor También es una buena acción Que podría hacer jugada completa y por lo menos aprovechar el Joe y todo Es que fíjate lo que viene el turno que viene El turno que viene por parte de Ajico ya tiene ahí el Ya es que ya tiene ya tiene ahí todo Uff La tenista La tenista no no pinta bien Tenista Joe Yo qué sé por hacer algo Tenista Joe por hacer algo Pues no es una mala opción para limpiar esto pero claro Hay que no hacer nada creo que por lo menos Joe a la megalorca y tenista Tiene seis Si no es que ella directamente te va de la partida Hago esto y a ver si tengo suerte Y la evolución es a ella para tener evoluciones para la Olivia y para y para Alicia Vale Otro Tony Pero bueno esto es Rogers Y será Rogers Rogers Miguel y la 1-2 A no ser que quieras triguear ya los tesoros este turno que también es una muy buena opción Hombre Hacer daño con el otro sin carta en la mano está bastante bien la verdad Va a hacer lo de los tesoros creo yo Uy Empezar a hacerle daño está forzando al otro que se vaya a curar Vale con esta chocas ahí te produce otro tesoro Te da una daga ¿no? Sí Y va a usar doble daga ahí doble daga en el dragón o en ella Daga ahí y no va a hacer el trigueo entonces este turno porque al Tony le sale rentable jugarlo Robe lo que te robe siempre va a ser A ver tampoco está mal Si el tesoro es gratis porque es gratis el daño pues bueno ya te mataré con Boteca Pues vale No, si la gran ventaja es que Zai está jugando con muy poca mano a ver lo que le toca ahora porque va a robar el tres cartas Ni tan buen robo está muy mal Zai Sí, está muy mal Hay que recordar que tiene cinco pp solamente Es un enfrentamiento en donde el dion rampeo hubiera sido espectacular A ver Esa no te cura Vale Megalorca y esperar que te toque un dion No Eso no es un dion y no tienes otra carta de escuela descartas y rob y a ver que te sale pero me parece una exageración Qué mal todo tío Sí Esto no pinta bien Descartas Coral o Olivia Un poco Olivia La otra te voy a curar Sí Y la curaza la van a necesitar eso sí El tema es a ver si llega a poder triggerla Lo veo un poco un poco realista que Zai pueda ganar esto Y no tiras a la otra El torneo ¿sabes? Vale Otro Rogers Otro Rogers Y aquí lo que está deseando es que le toque lo de las tropas para quitarse ese Miguel de ahí Hay que no está mal tirarlo desde la mano para ciertas cosas pero es mejor que salga del mazo Va a tirar el otro Rogers porque sí te produce un tesoro por coste 2 con un 5-5 en mesa o sea Y las Barbados evolucionan solas siempre Es más ¿Puede hacer eso y el hechizo de 2 ese que pone soldaditos? Sí realmente sí ¿Le obligarías a ¿No vas a evolucionarlo para producir la otra? Ok Pues evolucionarás al Miguel entiendo ¿O no? No le da miedo Vale No ha dejado bichos ¿Por qué razón? Ah Para que no active una alivia una alicia Ah alicia claro Sí Vale Sí Dejo tu 3-1 No me da miedo No puede tirar el azúcar de una forma bien porque están igual en evoluciones Pues lo que tiene que hacer aquí Zahia es preparando las curaciones y las guardias para morir A ver esto será Olivia Evo De La tenista Y A ver Puedes jugar la tenista y ya está y evolucionar el dragón Pero Sí Eso es una buena Tenista Evoluciones al dragón Juegas Megalorca y pasas todo El dragón es un 6-4 No hay que no hay que y no está abufado que es lo mejor que no puede morir por el área Tienes que tener Tienes que tener cuidado porque a 14 días se puede morir como otro entre Sí Una artillera Y la coral esta Pues en esa La Evo entonces la quiere en la 3-8 para que sea intergeteable ¿Por qué no la volvieras? Ah bueno tiene Joe Ah vale Intentas matarlo ¿No? Vale Intentas matarlo con Joe Vale Vale Además no estás amenazado de morirte realmente Bueno No porque el otro no ha llegado le faltan tesoros Sí no tiene tesoros eso No Esto es limpiar esta mesa Limpias esta mesa de todos los bufados y estapas contra el dragón Y te curas Te puede curar un 4 Te puede curar 6 incluso si quieres Le duele porque no estaría generando todos los tesoros con el dorado Pero es que el dorado no te sirve para tradear toda esta mesa Tienes que limpiar así Doble cáliz y ahí están un montón de tesoros Y puedes puedes incluso tirarle el bufo para que te sobreviva No ¿Para qué? Tampoco es mejor para barbaros Sí y barbaros pega un puntito más Sí Puede ser relevante Ahora mismo solo tiene bárbaros Sí Tiene 13 Bueno con tesoros bárbaros Tanto El tema es que no tiene que tirar megalorca y y y para poder hacer el daño a este turno Y tiene que seguir curando Ya no tiene la posibilidad Se tiene que seguir curando Porque matarle no le mata Ah me falta un bebé Vale Estás a 12 de vida Mucha vida Exacto 12 de vida 7 de aquí Estás muerto 8 No Le falta robar algo Robar algo que sirva ¿Eso le puede servir? Sí Le puede servir A ver Con el hechizo ese cada vez que entre en soldados te cubra Roba Tidal Roba Tidal Sí Matar la daga ¿Eso también le sirve? Porque esos son dos más Dos más ¿Cuánto tenemos? A ver Son 10 12 Sí Porque tiene el collar ¿No? 8 8 de ellas La bandera serían 3 más 11 Ha sido relevante guardar el collar Ha sido relevante guardar el collar Desde el modo No lo está viendo Ajá Ahora da igual lo que juegue porque le da los PP para hacer todo vomita todo Puede jugar toda la mesa Sí Sí Tiene poco Realmente Como estaba viendo que estaba pillando de primera opción en la otra No podía hacer nada mal porque bueno, sí jugar una una carta Pues la remontada está bastante chula La remontada está bastante chula Aún así sigo pensando de que ha jugado mejor la ronda Zai ¿Vos otros qué opináis con respecto a eso? Que no ha sido problema de que ha jugado Sin Mather Ya está Bueno Zai tendrá una segunda oportunidad ahí No creo que hayan jugado mal ninguna No A ver Zai aquí tiene otra oportunidad Y tenemos ahora Sadfeder contra Laif que son dos nombres bastante tochos Laif ha jugado relativamente bien Pero Sadfeder siempre es un monstruo a temer Así que Veo más el Bobblood y el Buff que tienen que dependen de meter la jugada fuerte y en cambio el el pirata al final siempre tiene la estabilidad del mozo El pirata es que pasas del turno 7 Pase lo que pase al final tú te vas a dar el daño En cualquier momento te vas a morir porque si no ha gastado en las artilleras al principio de la partida siempre está la posibilidad de que diga artilla artillera y fíjate que esta la ganó sin artillera simplemente con una barbaro sin artillera y sin la 1-1 que te permite robar que también fabrica bandera solo ha jugado una bandera en toda la partida solo ha ganado con barbaro y ha ganado así que imagínate robando bien Mira aquí tenemos el otro ámbito del espectro antes vimos vampírico contra vampírico y aquí es rúnico contra rúnico La verdad mira que tan Pero bueno también tenemos a luz contra escuridad porque está bastante sobre expuesta la foto de Shalfeder Sí, sí está ahí a tope con la luz Parece que la han fotocopiado 50 veces y la han recortado con unas tijeras Esta me gusta más Sí, tú ve pasando para que ya duren las partidas bastante como para para 40 minutos de Aquí no han enseñado los mazos directamente A ver para aquellos que se conectaban hoy estaría bien que lo mostraran y también estaría bien que le quitaran vampírico y pusieran el runico en los mazos Porfa Sobre todo cuando ya están jugando con runico Producción ¿Estamos ya? El de los emotes El de los iconos El del icono Creo que ya le le agarramos sorpresa a ellos también La mano inicial La mano inicial de la IFE es muy buena comparada con la de Shalfeder la verdad Ahora aquí puedes jugar a la que es 3-3 para que te generes y robas más el turno que viene A nadie le falta ya el golem el de 5 En este enfrentamiento ahora jugarías a la del telescopio pero el muñeco de nieve creo que te lo tienes que guardar para limpiar mesa La megalorca ya con 4 de culo ¿Sabes que la cosa va mal? Cuando en turno 2 te juega un bicho bufado y es una megalorca es de Ya tiene todo bufado a partir de ahora Y es imbatable un 1-4 ahí Vale, ahí te descartas a eso Si no fuera esta se lo hubiera comido Si lo hubiera metido lo hubiera metido Pero aquí justamente dice te voy a intentar atracar Fíjate las estadísticas Las estadísticas son brutales Están las 6-1-4 Se le ha solucionado todo ahora mismo a Shalfeder Esa megalorca ha sido excepcional En forma que el turno que viene puedes repetir la jugada ¿Cierto? A ver, ¿cómo lo haces? El tutor Ahí tienes al heavy para poder limpiar mesas y tienes 3 stacks en mesa Y tiras el Ahora sí que tiras el muñeco de nieve para curarte Y va rompiendo que nunca viene mal Y... ¡Oh! El heavy puede entrar con 7 stacks en mesa Mira, puede... puede limpiar un montón de cosas Todo lo que le juegue lo limpia Sí Pega bastante A ver, lo único que puede hacer ahora menos a Shalfeder para asustar a la Eve viendo que ya tiene 6 stacks y tiene un heavy Además, lo sabes a Shalfeder que está ahí Sería dedicar el turno a buffar y ya está Pegas con lo que tienes en la mesa Ignoras esos 2 de daño te dan igual O no Puedes incluso quitarlos para que no te comas 4 en total Pero el heavy ese Ah, las clases a Shalfeder Sí A ver, se descarta esa Bien Quiere cartas de escuela y no le ha tocado ninguna Ahí le sale esta Aún así tienes bastante robo Te... No, no te lo metes más aún así No Aunque tengas tanto robo en la mano No Para dos cartas No, perdón Para dos Vale ¿Aquí qué es lo que haces? No puedes limpiar todo Claro Es ver si le rompió uno al final del turno A ver, pega de 10 Pega el doble Ya, pero solo un bicho No ¿No tenía algo de que con 7 stacks hacía algo? ¿O me estoy hablando de otro personaje? No 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 Pues el turno se le ha mejorado que flipas a Fidder ahora mismo Kiri Evo Esta es la Esta es la segunda Evo que tiene Qué pena Si fuera la tercera ya Uf Se pondría a fuente vida casi No, pues nada A robar y a robar Uah Y es la Es la tenista Si no fuera la tenista En esta situación No quiere meter nada en el mazo A ver, se va a meter a Pero quiere quitarte el Joe de la mano Ah, se la quita Se la quita Va a robar un montón de cargas del turno que viene Bueno, dice Me robo otra Si Y Y ya Si le sobrevive algo Es Alicia ya evoluciona gratis Así que Más robo todavía Vale Aquí La brujita Sería una opción Es una molestia para la Ife El hecho de que no le haya tocado El golem Para que fuera generando bichitos Y Y limpiar una mesa bastante grande Pero tiene dos hechizos para generar ahí stacks como enfermo Si la bruja esta tiene que entrar La brujita Mira Ahí está Ahí está el golem A ver Lo juegas para romper y a ver si con eso cumples la condición de la brujita Y sería Golem Brujita La idea sería Golem Brujita y muñeco de nieve para seguir curándote Pero no sé yo si está todo ya cargado Aun así el muñeco también carga una Quizás con eso se queda ya cargado Quizás si le falta una no la juega la coste 1 porque la quiere detener en el siguiente turno A ver lo que hace Ha gastado bastante A ver Puede también tirar una bola de fuego a la cara y ya está En la mesa del rival no es amenazante de verdad Sí Son bichos de uno de ataque Sí Ahora ya creo que sí la tiene cargada Ahora sí Ahora sí vienen aquí cosas buenas Aquí ya viene el bueno Tiene el Dion ahí que está hipercargado Tiene bichos de uno de ataque que ocupa en hueco Es que ahora me molestan más con otras cosas El quiere para encontrar cosas ¿No? Sí Y se recupera de todo ya Te da Te da Evo Te rampeas Eso de que coste 2 2 de ataque en vestida culo infinito porque estás en el nación en el que estás Rampeas y recuperas un punto de evolución Está bien en la carta ¿No? Ah pasa eso horrible La carta era horrible Antes es que no servía Básicamente de las mejores Aquí tiras el golem ¿No? Es que el golem es un poco una mierda ¿No? Es que no hace mucho pero pinta mal todo Recuperas Al menos matas el importante pero claro te vas a comer un yo como una casa Ya Sí Lo bueno es que puedes limpiar la mesa O al menos bajar las estadísticas para que el Joe no sea tan fácil Sí Algo letal Algo le hace Algo le hace Sí, está bien Es lo mejor que puede hacer realmente Y ahora chocas con la brujita al 1-1 y matas al y matas a la megalorca que es la que más culo tiene A ver que limpia Capis estando tampoco en la vida sino que también en el ataque No está full Yo creo que preferiría matar el 2-3 Sí, yo también te puedo morir Porque uno de HP cuando tiene que llegar a 20 Cuando está tan bufado porque pensaba que era una 4 una 3-13 Era la ¿Has visto la mano que tiene esa Feder? Sí, porque no tiene Joe Azuka Tiene ahí Olivia Y sigue siendo Joe Madre mía Es que fíjate lo que va a hacer de ahora Tiras a esta y tiras la que exilia Madre mía Nada más que la vida que tienen los bichos Y ahora tiras la que Ah, no va a ir Te quita eso Le va a partir la cara y ahora ya juega guardia gigante Te quita eso más que nada va a ir al espacio Esto no lo puedes limpiar Ahora estoy obligado a tirar el muñeco de nieve Pero lo que hay delante es doloroso Es que tienen 11 de vida Mata 2 Mata 2 Bueno, con el debo mata a otra Sí, verdad A ver, se cura se cura mucho que es lo bueno Sí, eso sí Aquí sería tira con los hechizos generas cosas Puedes comerte uno de los hechizos esos grandes del coste 4 que ha venido Porque no vas a tirar Puedes comer con el otro siquiera Simplemente para generar para generar un poquito A ver ¿Normalmente no te quieres comer un hechizo con otro a no ser que sea el turno de victoria? Porque siempre es la opción de generar 2 así de golpe Ya, ya Supongo que pero te puedes comer hay cosas y no sé Este turno realmente no tiene que comer Puedes comer el siguiente turno Pero puedes comer con uno de forma preventiva Comerse un coste 7 por ejemplo o lo que sea Sí A ver este golenazo Di Evo Matas al que más ataque tiene Y Realmente ya con 8 ya vas a sobrar A ver Ha quitado todos los guardianes que había en la mesa Si no pones guardianes tiene doble dragón del genesis el turno que viene A ver Esto es el Joe Si entra Joe pues se acaba Si no pues seguimos jugando Un poquito Ahí está Pero tiene 4 pps entonces tiene que chocar con ella y ahora sí Es que el Joe este tiene 14 Son 12 Sí 12 meses Tiene 14 de base El cabrón Tiene 14 Necesita mucho más Justito Justito No, pero la jugada de la IF estaba bien Porque Siguiente turno tenía doble dragón del genesis o 14 de daño No, sí estaba bien Estaba bien Es que era la mejor jugada que podía hacer Y comer ahí para generar el stack no te salvaba Para nada Pero mira Aquí hemos visto a mi parecer mejor gameplay que la final del winners Bueno aún queda mucho mejor de 5 aquí A ver Imperial contra Runico Runico puede ganarle en velocidad a Imperial Hola Ahora que han corrigido los avatares de las clases Vale, vale Es que como me tratan Oh Sadfeder segundo con Rogers en la mano y un Tony Pero bueno la IF no tiene una mano nada mal Tiene el chaval bufado La IF tiene una mano Sí Tiene buena mano Ese levy lo tiene asegurado que puede jugarlo Vale se lo quito Si quiero cosas más rápidas Ah, lleva la versión con el bichito Sí La llevaban La llevaban Una copia Sí, a ver No está mal por el tema de que te ayuda a gestionar la mano siempre no te vas a quemar cartas y en un momento dado te puedes limpiar toda la mano y robar Sí, puede ser un turno estúpido puede ser un turno de varias cartas de coste alto el mismo turno eso está Sí Eso puede romper la partida y para remontar puede ser muy bueno A ver por ejemplo te robas un levy si lo juegas por coste cero y lo acompañas con otras cartas Sí, imagínate imagínate que hacen un turno el Golden de Nieve más levy y cosas Bueno, más raras Esta mano es muy mala Sí Sería brujita y robas ¿no? Aquí este ¿Por qué te lo comerías? ¿Lo quieres jugar así en este turno? Supongo que lo va a jugar en torce para robar dos cartas A ver Si tu mano una mierda Una mierda Tiene dos levy Ahí está Tampoco una mierda No, ahí está 18 Se va a curar con él con la cartica Estaba tirando opulente imagínense Pingüino Dale a 1-1 Vale, aquí ya tiene el hechizo disponible Matas al pingüino con esto Le estás pegando a la cara con la tontería No, no, no tontería ninguna A ver Ahora lo que tiene que hacer es generar cosas en la mesa Entonces tiras esto y tiras un golem Sí Yo creo que tiras un golem Telescopio primero Sí, sí Telescopio primero Bueno, siempre Se ve gratis Ah, mira Esa carta también es un meme en el directo de ayer Si luego la puedo absorber Buenísima Es que sirve para hacer comida Literalmente, ¿no? Es parte del efecto Sabes lo que hace la carta Ni percibe, ¿verdad? ¿Eh? Sabes lo que hace la carta, ¿no? Al ser absorbido no me acuerdo Sé lo que hace cuando es jugada O sea, la absorbida roba Y cuando Baja un amuleto Baja un amuleto con la Evo Y con Robas a un combatiente del rival Y roban generas generas un un amuleto Roban costa todas las manos A veces viene bien Cosas muy específicas Lleva la data, ¿eh? Me gusta Mucha Y aquí simplemente la absorbió para robar Estás cambiando una carta por otra Sí, ha robado gratis por cero O sea El efecto Vale Pues mira Aquí limpia toda la mesa esa feather Aquí Caliz Porque te sale gratis Tiras botas a la a esta a la 1-1 Y le pegas de 1 a la cara Y Rollas queda con con 2 de culo Ni tan mal Y robado se come algo en las botas por ejemplo La botilla La daga mejor A mí la daga es mejor comerlo pero bueno Las botas pueden tener mal si la botas le puede dar algo Aquí es un Levi ¿no? Sí Levi Brujita Levi Bruja si está activa si está activa Bueno en cualquier caso Bruja Levi ¿no? Sí Te quedan 2 PP Bueno lo puedes seguir jugando pues con el Evo Bueno ya no este tiene en el culo Bueno capaz que no está activado porque está siempre en amarillo creo la carta Es por su primera habilidad No no creo que está activa 7 Pues A ver aquí puedes jugar al 1-1 y te absorbes algo Sí para no comer La de telescopio aquí ya te la tienes que guardar Si no te juegas el atajo Si no te juegas el atajo Puedes jugar el atajo del otro y simplemente generar un ruido ¿Qué comes de acá? ¿Sorcerer? No, no creo ¿El Colossal? El Golem El Golem probablemente Si no no lo vas a jugar esta partida porque va a intentar Contra contra este tipo de imperial el Golem ese no cumple prácticamente nada Pues sí porque va a llenar la mesa y luego te mata Mira que bueno este hechizo en este momento Aquí increíble Va a generar dos combatientes va se va a curar entero tiene todos los tesoros del mundo mundial para para Barbados descargarla Estupendo Perfecto 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 Los toques de calidad tío Al final me metes eso al mazo y ya le está dando una curación extra y mejora mucho Lo malo es que no tiene nada para acompañarla Bueno acá me imagino que ahora sí juega el atajo otro levy Creo que sí creo que no hay otra cosa y a las malas si el siguiente turno no puedes matarle pues es un tonto que te come la mano el tira y te la juegas hace mal que pego ahí pero bueno aquí creo que no hay duda de jugar al levy el hechizo de robo Matana va a jugar al levy No va a ir a brujita quería activarla este turno La bruja Bruja piruja después la carta de coste 1 a la derecha te comes a la a la 2-2 Ah no va a impedir el asalto este turno no sé con qué iba a hacer asalto pero vale No sé Bueno le reduce este turno Tampoco Tampoco tiene tanto valor contra Lutz en particular Le quita todo Le quita todo a barbaro Ya está Esa es la única a barbaros Gana Y quita a la Julieta Ponele Sí, quita a la Julieta Venga Aquí has quitado a la Julieta Ah, la has llamado a Julieta De nega a Julieta Vale la pena Para yo Bueno, encima Juana Tenía a Juanieta Ya puede ir a un turno de barbados y cargarse banderas Tiene dos barbados Puede jugar una Realmente sí Realmente sí Hace esta barbados Hace la la 1-1 para robar No, puede hacer la pomposa también ¿Qué demonios? Hace lo que Sí Encima te cura ¿Sabes? Que es lo bueno Te cura Te recupera un punto de evolución Todo Y buffas esa barbados envolviéndola un problema Qué bueno Qué buena Qué buena la pomposa El cáliz ese bien estupendo ahora mismo Fuera broma Es que te cura fíjate La he curado Oh Oh Mira lo que hay Bueno Una artillera La julieta La julieta No Toma Todas banderas parciéndote No, madre mía Lo que te va a faltar son papés Banderas, ¿no? Papés Para jugarlo todo No Tiene todo Disponible, ¿no? No, digo que No, sí Papés tiene Digo para jugar todas las banderas que va a tener A ver, aquí Tiene que comerse todo lo que Toda la vida y por haber ahora mismo Laif Es una pena que esa Pascale Le Vaya tope, ¿no? Sí, se va a comer Vaya a buscar la jugada rota Oh, doy por hecho que comes toda la mano ¿No? Yo comería todo menos el Levi La de control mental la comería, por ejemplo ¿Lo vas a hasta tener ¿Cuánto con esta? Roba cinco cartas Roba cinco siempre Sí Entonces se puede quedar a eso Vale, con esta recuperas los PPs Ah, va a hacer una ultra mega mesa ¡Uh! Eh, hostia se ha robado todo lo golen Oh, estaría bien haberlo robado Sí Después por cero Hostia, computador A ver qué le sale A ver qué le sale el morcero Sí, ¿verdad? Era mejor tener la mesa que tener la mesa bufada Mira, responde con esto Ni tan mal Ese también Se va a quedar sin tiempo Se queda sin tiempo No jugó el golen Ah, sí, vale Sí, lo jugó A ver, esta es una ultra mega mesa Si no fuera porque te destruyen con las banderas Esta sería de las mejores mesas que puedes hacer en este juego Oye, la mesa es increíble Si no fuera porque le gana Flipas A ver Le gana Le gana ¿No estás seguro? Ay, no Espera No son tantas banderas Solo tiene una, ¿eh? Solo tiene un Tiene dos banderas Tiene una bandera A ver, espera A ver Tiene dos banderas y la que roba Tiene Tiene solo una de estas Solo tiene una cadera Ficarían de cuatro A ver ¿Con qué limpia esta mesa? En verdad Eh Necesitaría cinco banderas para matarle Bueno, no cuatro A ver ¿Con qué limpia esta mesa? Creo que ya está hecho Esto va a ser Bárbaros de uno Va a matar el 6-6 Lo puede matar Eso Eso es que lo puede matar No la hace 20 Tiene otra bandera más Tiene un tesoro Ah, no Que tienes a Julieta Gana con Julieta Ah, Julieta Vale, vale, vale Verdad Claro, Julieta No había pensado eso Claro Son cuatro banderas Cada una pega cuatro Más dos del Rogers Más dos de la Julieta También Son 27 Ah, claro Bueno, tenía Tenía la otra en la mano También La que genera otra bandera más Ya, pero si jugaba Esa no le daba La papá Era la jugada justa Esa Literal Yo no lo he visto Yo no lo he visto Fíjate Turno 7 Imperial OTK El megamuro del mundo mundial Da igual Bueno, la ha hecho el OTK Y lo tenía bien claro Porque visteis que Inmediatamente fue con la Barbados A limpiar los dos guardianes No, no Lo hizo muy bien Porque se generaba esa A ver, eso Fader Es uno de los que Tenemos Siempre Más arriba En el tema de Este tío se conoce El juego Como la palma de su mano Uy La mano de Laif No me gusta No me gusta No me gusta Bueno Aquí juegas a esta Para robar Y no hay dudas Aquí en turno 2 Juegas a la 2-2 Que te genera Uno de esos Si o si Y ya tienes un 2-2 En la mesa Que está molestando Aquí podrías haber jugado el gole Pero bueno Así tampoco está mal No quiere Quitarse tanto No, es que es más robo Es más robo Es robo en este momento Porque ya estás Trigueando a la otra Y dejando tu amuleto En la mesa Y al mismo tiempo Te generas el telescopio Para poder jugar Lo tu turno Que viene gratis Si no el turno 3 Sería bastante horrible El de Laif A ver Sadfeder Aquí tienes muchas cosas que hacer Hola Si te toca ese ya Flipas Oye Es el 1-1 El atajo este que mata Ah mira La de control mental Eh La ha jugado Yuppie Es la de mejores estadísticas Que puede jugar ahora mismo Sería eso O jugar el 1-1 Y el golem Que tampoco estaría mal No Tendrían más bichos en mesa Pero menos stacks Aunque Prometería más stacks El 1-1 Al fin y al cabo No sé El golem El no jugarlo ahí Es perder recursos Pero como va tan por delante Ahora mismo Sadfeder No puede recuperarse La IFA A este ritmo El telescopio No, no, no Esa mesa es Un dolor No, si Le está destruyendo Fíjate En la vida que va a tener ya Tiene 14 de vida Sí, sí, sí Bueno, con esto Se va a quitar algo encima Al menos Oh Limpia toda la mesa Oh, pues mira Muy buen robo Le ha salido bien Golem Golem es mejor Puede que sí No, eso es segundo Pero Que te va a dar Matar ahí A esa Pinta muy bien Sí, sí Es que te Todo lo que sea Mitigar Se lo está pensando ¿Eh? Pero lo entiendo Me ha quitado la mesa Tío Ha pasado Hasta Perdido La mesa Ganando la mesa Bueno Pero La cara A la cara La cara De otra cosa A la carita Safeder Pienso otra cosa Dice Mira, yo tengo aquí Un Levi Tengo aquí Un Golem Yo tengo claro Lo que te voy a hacer No, si ahora Safeder Va Va full robo Con presencia De mesa fuerte Podría haber hecho Este turno otra vez Lo de Golem Y el 1-1 Y decidió ir con ella Sí, sí Safeder Lo tiene totalmente Clarísimo Lo que tiene Vale Doble Golem Este turno Sí Doble Golem El hechizo de robo Sí, sí Doble Golem El hechizo de robo Me gusta a lo mejor Total, vas a tener ahí Amuletos en mesa Pues aquí La brujita Ya estará casi cargada ¿No? Sí Todavía no Le faltará un par Aquí puede jugar Dos veces el hechizo De uno Y que le busque Los levis O uno de robo Y un golem También Yo un golem Sí que metía Yo no he metido Los dos Por lo menos uno Mira Aquí se come A la de control mental Bien Y aquí hay un levi Perfecto Pues ahora No hay excusa Para no jugar El golem Y el Evo Face Porque es que La partida se está acabando ya Sí, también Porque Dicen No, no El Evo Face Porque esto ya se está acabando Da Algo de daño al aire ¿No va a jugar nada? Ah Ya me estaba estresando Un golem por lo menos No Un golem, hombre Si tienes dos bichos Que van a morir Y van a potenciar Esa esencia no te falta Vale, aquí el levi Levi que va estupendísimo Porque además Que ya le está triturando la cara No, sí Aquí levi Tiene que hacer Lo que Pong Y el 1-1 Este Podría haber jugado golem Para cargarlo un poco Pero Es que está 9 lives ya, tío No, es más que nada Para generarse el rito, supongo Por si lo pueden necesitar También está amenazando Un segundo el levi Sí, dice Con levi te mato Sí Está 9 de vida Claro, si juega golem Te mato con levi Es que es duro Oh, qué bien esta Esta le salva Porque le cura Sí Sí, sí, sí Te salva la vida Esa es una cosa muy normal El del mirror El Meter un levi Para denegarle el golem al otro Claro Le meto un levi Y no puedo jugar golem Porque si no Un segundo Literalmente Es buena esa Vale Esta señorita Te cura un montón Esto y una bruja Imagino Sí Ahora sí te ha cargado Seguro A ver si va a quemar cartas Eso le joraba bastante Pero Tiene que hacerlo Hijo Te va a morir Te va a morirse Siempre No roba Eso sí Hay que matar a ese 6-4 Sí Y al 1-1 También lo matas Con bichos Estuada Bueno Trae a la Pascale Sí Trae a la Pascale Sí Total No va a buffar nada Lendiendo lo que hay en la mesa Sí Y la otra forma Es perder a los propios bichos Para ver que ya es arriba Así que Ahí está Eso no es un levi A ver A ver Puedes jugar brujita Bueno Primero Generas otro más Con esto rompes Y ahora sí que juegas la brujita Tiene doble bruja Guau Y ya está cargada Seguro Se ha buscado a Pascal En lugar de a levi Bueno Doble bruja Y ya está Ahí está el levi Ahí está el levi Y con tres stacks En mesa Sí Y la mesa Tampoco es súper despreciable Y lo máximo Que puede aspirar A la IF Es a responder La mesa A lo bueno Es que ya recupera ¿No? Los papés Eso ya está bien Esto recupera dos Podría jugar algo de dos Sí No está mal Los hechizos Para mitigar Vale Pues lo juega por seis Para protegerse Y aquí jugaría Brujita y Golem También ¿No? Yo creo que es mejor Jugar el atajo De la que roba Justamente para eso Para robar Sí También Sí La brujita Que no cumple A no ser que quieras Proteger más La vida De estos Golems No pues No Brujita Y Golem Bueno Bueno pues Jugar la bruja Y después jugar La otra tipa Lo mismo Sí Lo mismo Para traer esto Y ha robado Manténes un Golem Con más vida A ver Esto te protege Del Del daño Sabes que te iba a venir A ver Sabes que no te vas a morir Prácticamente Tiene el control mental Bien Tienes ahí un Golem Esto va a ser Pascale y Mesa gigante ¿No? Pues tiene pinta Sé que tan gigante puede ser Pero Intente supongo A ver Puedo hacer Golem Y Golem de atajo También puedo hacer esto Está aquí Y ahora el Golem Quiere suicidar eso Para el hueco Para ser atacados Y ahora el Golem Limpiar Limpia mejor Ese se queda uno de vida ¿No? Sí Pero mira lo que hay delante Sí Doblas ese ahí Tu rival está Veinte de vida El único bicho que tienes en la mesa No puede limpiar nada Enhorabuena Enhorabuena matándolo A ver Tú tienes un Golem Pero Uno Un Golem a un Levi tienes Pero Ya pero Uff No tiene No tiene Suficiente Ritro No Le faltaría uno más A ver Lo puede generar Tiene el hechizo en la mano Se podría comer un Levi Aunque duela Pero Por favor puede Por primera vez Los bufos de la Pascale sirven de algo Sí La verdad Nada No puede Contra esto Demasiado Demasiado Ahí tira el Golem Esto lo recupera Dos PPs Que no puede hacer nada con ello Si hubiera empezado con Levi Después tira el Golem Pues sí Pero así Tienes un 10-5 delante O sea Un 10-5 Que como Que con que Consiga conectar ese 10-5 Que lo va a hacer Porque son solo dos Golem Que lo va a hacer Porque Levi mata dos Que los mata con el otro Golem Sí Simplemente Sí Es otra Pero Que sabes que te puede matar Ya está Además Los dos Golem Pegan daño Fija de tú Por si fuera poco Es cierto Por si fuera poco ¿Sabes? Bueno Que lo haga como quieras Que esto recupere Le ha dominado En esta ronda Ha dominado A la is La limpia Y ya está Elige tu win Muy bien jugado Por parte de Sassfeder Sí Ha controlado Perfectamente Todos los enfrentamientos De esta ronda Se merece La victoria Pero con creces Ha jugado muy bien Bueno Yo voy por agua Mientras Vas poniendo La siguiente Ahora vengo ¿Contra quién perdió Sassfeder? Ah Contra Zay Ah Tenemos un rematch Ahora mismo Sassfeder Yo Yo voy a Hacer un mandado Y vengo para la siguiente partida ¿Vale? Vale Vengo un ratito ¿Venderás para la primera final entonces? Para la final del loser Yo supongo A la mitad estaré Voy a comprar algo y vengo Vale Avanzando en el tiempo Aunque llevamos ya un buen rato Que llevamos dos horas en directo Se está haciendo bastante rápido No solo porque le estoy dando a veces al botón de avanzar cinco segundos Sino porque Es más bonita las partidas que estamos viendo hoy Que las que estábamos viendo ayer Vale que la primera partida no me gustó Que era el mirror de los del winner bracket Pero En los que iban en el loser Han jugado de una forma que me ha gustado bastante Vale Estamos aquí en la final de los loser ¿Qué mal suena eso? La final de los loser No, pero es un rematch de la primera ronda Que esta ronda no la vimos Recordemos de que La primera ronda Se hizo en De tapadillo No se metió en directo Y No sé No sé cómo se desarrolló este partido Pero bueno A ver si Sadfeder puede pasar por encima De Vampirico esta vez Que claramente no pudo en la primera ronda Tiene dos partidas Tiene dos enfrentamientos Vampirico Para poder ganar a Sadfeder ahora Uff Ya estoy por aquí Hola Yori Hay mucho Mucho charloteo Muchísimo No sabes lo que ha avanzado en el tiempo No, pero Tiene Tenemos narrativa para esta batalla Este fue El primer enfrentamiento De Sadfeder En esta En este torneo Perdió contra Zai 3-1 Zai le mandó al loser bracket Y ahora mismo Si Sadfeder Derrota a Zai Tiene que derrotar a Zai Y a Yajiko Los dos con los mismos mazos Y Ya tenemos asegurado Un ganador Del equipo de TK Los tres son de TK Y aquí está lo que decíamos De que No todos del mismo equipo Llevan los mismos mazos Sí, sí Entre Rúnico y Vampirico Es lo que veo cada día La diferencia Sí Menos uno raro El resto sí Menos mal que no ha habido Nadie de control dimensional Gran mazo Para que la partida Tienen dos años Es Un mazo que solo funciona Contra el dracónico Ya está Solo funciona Contra el dracónico Y ahora sí Puedes perder Porque puedes ganarte Al de Keo Yo he ganado al de Keo Con mi mazo de dracónico Contra el control Yo perdí una Contra ese mazo Que fue indignante Que me jugaron Los tres amuletos Y se puso el 40 de vida Y me rendí ya Tío Yo a lo mismo Digo Puede que te gane la partida Pero es que No quiero perder 20 minutos más Yo es que no sé Qué demonios pasa Pero siempre que me encuentro Contra control dimensional Siempre en turno 2 Arca Después en turno 3 O turno 4 Es el segundo arca Pero no es seguro De que sea turno 2 O turno 3 Pero dos arcas Antes del turno de evolución Y es de Muy bien Ahora A disfrutar Y el bicharraco Ese gigante Es una bestia Esa carta Es muy buena Que te pegue el de 7 Es una estupidez gigante Increíble Y si no te pega Bueno Normalmente se usa el de 7 Para ganar Pero el otro efecto También está muy bien No El otro es Si tienes Cosas en la mano Que te ganen O incluso te pueden jugar Dos de ellos El mismo turno Entonces sí Sí Puedes hacer estupidez O puedes hacer Combo Si robas Si robas cosas Por cero muy rata Sí Como la Como la coste 8 No me voy a dar La pandora Leche La pandora La caja de pandora A ver Hay algunos Que llevan El que es así Como A ver Que también es una carta De coste elevado Que hace descartar al rival Es verdad Sí Sí Lo que pasa es que El descarte es con aumento Que valga cero No te sirve A ver Esa carta Por ejemplo A mí no me gusta Porque Me parece que Quita velocidad al mazo Que ya es un mazo lento Esa carta es Tengo 30 de vida Y te la juego Porque sé que no me va a morir Ya Porque me subió ya Tanto la vida Si va justo de vida La juega y muere Bueno A no ser que Descarte justamente El asalto Con 30 de vida Un mazo de De imperial De tesoro Este podría ganar Difícil Si tiene la mano llena Y descarta Dos combatientes Encima le has quitado Dos cartas Tú Tú le has quitado Dos cartas Ya con esas cartas Encima Tienes que Yo creo que no Que no podemos Tienen que cruzarse Todos los Puede haber una probabilidad Muy pequeña Pero Sí Sí Tienen que ser ya A ver Que te haya 24 26 Ya es mucho Sí Que por eso sí Pero 30 30 es complicado También subir a 30 Es complicado Ya Estar 30 de vida En tu noche Era muy bueno Juego Juego Mira que el arca Nos hemos reído De ese De ese artefacto En el pasado Ese Amuleto Y Si quieres ser molesto Ahí sigue Sí Sí Es muy importante Muy importante En el anime El arca No paran de hablar de ella Ah Muy bien Bueno Aquí Vemos la primera partida A ver Shalfeder Tiene por delante Que Dos compañeros de equipo Si quiere ganar Los dos Con un vampirigo Así que Tienen un camino Bastante Bastante Lleno de baches A ver ¿Cómo hacen esto? Primero la arena Yo supongo que Tiras todo lo que buffas Porque si no No Hombre Es que arraste de cartas No las puedes jugar Cusiéndose a feder Así que Tiras todo Tiras lo único Tiras lo único Que puedas No Tebali es muy buena Porque robas dos cartas Vale El Dino Que no la mata Y eso Es un problema Pero Buffas Y ya está Bueno Ya por lo menos Los buffas mínimos Los tienes activos Sí Lo mejor que tienes a hacer Es de que Todo lo que se ha robado Hasta ahora No son cartas Que quieres que se buffen Eso sí es verdad Eso sí es verdad Ahora todo lo que se va a robar Todo es útil Vale Eso DIN Ese ya rampea Ese bueno Ok No está mal Está muy bien Aquí lo DIN es excelente Y fíjate lo que viene El siguiente turno Tiene Sigma Y el tío tía Es más No no Tiene Oh Que turnazo tiene Tiene el tío tía Y los gemelos Sí Va a jugar los gemelos Sí Roba Y ahora rampea La verdad que está bastante bien Ya el entrenador Tiene 8 de culo Lo que hay en el mazo Ahora mismo Y el siguiente turno Va a ser devastador Sí Aquí San Fidel está No veas Como está el tío A ver aquí Creo que Ese tío Lo que tiene que hacer Tiras al tío tía Tiras a los dos tíos Y evolucionas Y vas con Leo Pantera Ahí yo lo he perdido Como enfermo Supongo que sí Yo creo que sí Buen turno realmente Buena agresión Buena mesa Sí Lo que le falla Es que no tiene Siguiente turno Está ahí Ahora mismo Disponible Bueno Puede tirar una signa Y Y tirar el Siguiente turno hace algo parecido Y luego ya con Olivia Sí Siguiente turno hace algo parecido No El siguiente turno Lo bueno que te puede hacer Es que tira Signa Odín Y pa'lante Sí Puede hacerlo Perfectamente Uh La tenista ya está con 7 Uh La tenista Uh Tenista fuertecita ya Tenista Con Tenista Kiri Y bailarina Para responder Por si acaso Sí Kiri Y la otra A ver Es muy buen turno este también Sí Están teniendo las dos buenos turnos Están En ese momento De que los dos están fuera Podemos decir Sí Aquí los dos mazos brillan Ahí Eso mata Eso mata Uh La sirena Eso le va muy bien Esa curación Porque tiene la curación de esa Y la del coral Sí 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 Es muy importante Pilla curación Ah no Va a ir Kiri A ver Kiri tampoco está mal A ver Kiri puede matar un montón De evolución Oh Oh Qué bueno esto Porque puede Estampar el Kiri Contra el dragón Matarlo Uh Y después Eh Ah Si haces esto Vas a ir directamente A las signas Sí Va a hacer doble signa Y va a matar Las carga un montón Eh Pero claro ¿Cómo? ¿Qué haces con esto? Eh A limpiar Lo interesante Es que se cure Ya El problema es que Si se curan Las signas No atacan Hay una que no ataca Bueno No Aquí es el tío tía El tío tía Sí El tío tía Porque ya tienes Todas las evoluciones Evolución automática Y metes Leopantera Y las signas Pegan de 7 Es decir Pegan ya la cara Ya Pues entonces Es importante Sí Puede limpiar todo Y para Wow Sí Esto es Leopantera Y Chocas con las dos signas Y pegas con la Leopantera La cara Claro Pega esa Pega la otra Wow Qué barbaridad de turno Qué triturada Y no tiene No Sí que tiene 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 para tirar el coach Tiene sirena Tiene futbolista Y coach Sí 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 Puede tirar No Ah No va a ir con Alicia Matarle no le pueden matar Pero se puede curar un montón Ya Pero con esto No Ah Vale Vale Va Fulcuras este turno Ok No está mal Ok Ahora tiras la coral Con la coral Con la coral Son matados Porque ya evoluciona Y luego mata otro A ver Una buena moralla Y evoluciona la sirena Para que se pase contra ella Porque tiene guardia Ahí está Y chocar Y chocar todo Y la Alicia Sigue en la mesa Para el turno que viene Exacto No sé por qué se daña tanto el guardia O borrar Habrá querido que La intergencible Que se quede con más vida La otra Sí El guardia Ah sí Pero podría haber Comido vida de la futbolista Que no tiene guardia Sí Sí Exactamente Sí es mejor Vale Ahora matas Te curas Robas millones de cartas Y Ya el siguiente turno Pinta muy bien Para Zai ¿No? Aquí tiras Tiras a la Geisa Aquí Sí, sí O O no Tiras un Safira Porque tiene mal turno ¿Eh? Safira No tiene mal turno Sí Porque es verdad Que pasa a costar uno El cabrón Sí Pues Esto es brutal Vale Queda ahí la futbolista Que Puede ser un problema En verdad Aquí es tenista Y Y Y el coach Tenista Coach Limpias toda la mesa Y no lo matas ¿No? ¿O sí? No Son 12 Está 20 ¿No? Es 19 Se queda uno No lo mata Pero se queda uno Y la mesa Y tienes tú La mesa Ganada Vale Esto es Azúcar A ver si Tienes un Odin Ah, ya está Algo de daño Ya está Signa Odin Signa Odin Es la tal Guau, qué partida Esta partida está intensa A ver Están jugando muy bien Los dos Aquí Muy buena partida Por parte de los dos O sea Cuando los dos mazos Responden También responder Al mismo ritmo Es bastante bueno Y hemos visto Que han hecho Los turnos Bastante Bastante fluidos Pero que ya tengan La victoria Zay con Vampírico Uy Que aún queda Imperial por ahí Y todo lo que se enfrenta Ahora a Shadfeder Serán Mirrors Potenciales Vale Va con Runico Bastante bien A ver Con lo que esté Diferente al otro A ver Vale Esa mano es horrible Shadfeder fuera Y ¿Qué mano es esa Zay? ¿Qué mano es esa? Sí que sabe Todas fuera La mano favorita De Sakura Qué mano es horrible Es de Mira, mira Todas estas Vale Ahora al fondo del mazo ¿Cuántas quieres? Ahora no, gracias ¿Cuántas quieres? Ahora no ¿Cuántas quieres? No Todavía no Pues Shadfeder Tiene la mesa Muy bien controlada Ahora mismo Sí Va a ser El buen control de cara Madre Mira, mira Lo que va a hacer Aquí Telescopio Te puedes comer El hechizo ese Aunque contra el imperial El dragón del génesis No está mal O sea Te la puedes comer Primero la brujita esta Y eso te lo quieres guardar El hechizo No tiene que comer nada Ahora mismo Tiene Solo 6 cartas en la mano No tiene prisa No, no tiene prisa tampoco Porque tampoco tiene que comer No sé Si enseñas que tienes el hechizo Le estás indicando al tío Dos cartas Una La que se ha comido Que te deja importar Y otra El hechizo Sí Decirle a tu rival Así por la cara El 30% De tu mano Pues como que no mola Vale A robar Y esto es Comer Gol en Bueno Gol en comer ¿Está bien? ¿Está bien? Que te Lo deja que rompa Pues me interesa Que se vayan rompiendo Sí Vale Turno 4 Rogers ¿Cómo no? Eso Eso no cambia Aquí los imperiales Saben jugar Y son Algunos que no lo hayas hecho Algunos que no lo hayas hecho Porque Creo que todo Es que fíjate La generación De tesoros Es de las mejores Que puedes tener Qué bueno Daño Pon Has chocado Tienes el Rogers En teo de vida Has activado Lo de Rogers Te queda un tío En mesa Que es probable Que siga Generando Después Vale Pascale Que rompe un montón Y aquí Juegas a la Brujita ¿Ya está cargado? Sí La ha cargado Muy rápido Claro Por eso el turno anterior Comió Con el de la nieve Sí Y ha llegado Vale Y haces esto Y tiras el Ahí está Para que no Para que no genere Otro tesoro Ah pues Teniendo ya Recuperación de bebés Es otra cosa Sobre todo Porque ya tienes un Levi Tienes un Levi Tienes el golem Ese va a hacer Bastante pupa A un mazo De Imperial En caso de que quieras Y tienes doble Dragón del Genesis O sea Tienes todos los turnos Ahora consecutivos Si quieres a Fader Tienes daño 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 Y Imperial No se caracteriza Por tener guardianes No la actual Podemos meter Levi Y Genesis El turno que viene Por ejemplo Ponerte la Crimson Para el siguiente turno Sí Eso es muy bueno Y terminas con Crimson Otro Genesis Y se acabó Sí O incluso si te ves Si te ves mal Puedes tirarle El Celestial De coste 6 Con la Crimson También Poniéndote 3 ward Y si eres inmune A daño Básicamente Eso contra Luz Es bastante bueno Porque básicamente Su daño es banderas Sí Sí A Luz Le fastidia mucho Ganaba un turno entero Sí Es un No me muero Acá Levy Estaba un poco Comprometido Pero yo creo Que vas por Yo creo Que se queda muy bien Yo creo Que vas Porque Porque es mucho Daño Que le Pushe así Tampoco es como Que le quede mucho Se le quedan 3 en mes Y que preparas La victoria Sí Ahora el otro Tiene que curarse Con una pomposa Y cosas así Sí Pero curarse Con una pomposa Es no ganarte Y la pomposa No te va a curar Tanto como Lo que estás haciendo Tú ahora mismo No 13 no cura 13 no cura Desde luego Que no cura 13 Puede curar 6 8 Qué suerte Le puedes hacer Hasta 12 ¿No? Es donde hay El Genesis Evo con la Crimson O sea que se va a salir De rango Porque va a estar A 13 Mínimo A ver si lo gestiona Bien Podría llegar A tener hasta 14 O no No Ya ha hecho La recuperación De pepes Sí Pero igual Volvemos al tema De que Puede tirar Los golems Y ya está ¿No? Sí Y luego ya Siente ya Si con el golem Este te recuperas Entero Y simplemente Rezarte Que no tenga 20 de daño No, no Con el golem 17 no Porque Te mete Te mata Te mata Con Con los reductores De daño Dices ahí Los golems Sí, vale, vale O sea Con el hechizo Con el hechizo Da coste 6 Puedes hacer eso Y tirar el Crimson ¿Te quedan los pepes Para hacerlo? Es que incluso A mitad de vida Con los golems No te deberías morir Contra luz No, claro Si evitas el daño A cada bandera Hace Hace uno Y te fumas Todo lo que hace La artillera ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pepe A ver Tienes que Fusionar Tienes que fusionar Primero una Después fusionar dos Sí Para Tener El hechizo Con las cargas Perrito 2 ¿Verdad? ¿Y no? ¿Quieres ir con los golems? Pues no Va a hacer otra cosa Ajá Ah, vale Que eso recuperaba A ver Como esto está mitigando Las Ah, claro Recupera Pepe Es que no me acordaba Claro Acá mete Fise 2 Está, está bien Vale, vale Acá ¿Seguras que no te morís Contra nada? Si es que había algo Contra que morirse Ahora mismo Con el telescopio Recuperaba un Pepe Mira, la patada Yay La patada La famosa patada ¿Verdad? 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 Sí, claro No puede hacer nada Ahora mismo Zai Puede matar 2 de estos Y ya está Sí, es que encima Y encima está forzado Porque como no los mate A ver, juegas ahí Una barbados Y 2 no es suficiente Bueno, Tau Tiene que matar los 3 Tiene que matar los 3 Gatar la Julieta Tiene que gastar la Julieta Y todo para Para ganar un turno Para perder un turno Esa barbaros La juega Es posible que esa barbaros La tuviera que jugar Bueno, supongo que Da por hecho que no No, es mejor quedársela Sí, es mejor Da por hecho que no te va a jugar De nuevo triple guardia ¿No? Bueno, que si te juega triple guardia Da igual, ¿no? A ver, si te juega triple guardia Directamente no podrías Pero, por ejemplo Si te jugara el otro golem Sí Porque genera dos guardias ¿Cómo mierda ganas esto? Bueno, vas a lo mismo ¿Hatfeeder? Ya no Benroba Sí, ahora con esto Recupera a Pepes Con el golem este Se seguiría comiéndolo a Barbados Que está en mitad de vida Igual Que el problema es que le falta Ahora a Rito Oh, se rinde Rinde, ¿eh? Podría haber hecho lo mismo ¿No? Pero no sé yo sé hasta qué punto Porque ganaba otro turno Pero Buah Le faltaba generar un Rito Tienes que remontarle ahora mismo a Zai Si quiere llegar a la final Qué mal Qué mal pinta esto para Zazfeder Bueno, tendríamos rematch de la final de Winners Si pasa Zai A ver, Dracónico El tema es que, por ejemplo, Zazfeder El resto de mazos que tiene Tenemos un Mirror Y el resto de mazos tienen oportunidades contra el mazo de Buffos Buffos es el mazo más débil Que tenía Zai contra la competición de Zazfeder Así que depende Si en el Mirror sale ganando Zazfeder Hay posibilidades Pero pinta mal La cosa Y más aún cuando tienes el Dracel en la mano En la mano inicial Vale Está ganando la mesa Tiene dos Buffos O sea, ya todo Todo lo que está ahí Menos la Tenista Y Menos la Tenista Y el Dion Ya están a full De lo que necesitas cargar Mínimo Y aquí Será Sirena Y Megalorca Si, por lo menos está buffando mucho Has buffado dos veces Ahora, por ejemplo, la Tenista ya está a tope Siete turnos será Azuka seguramente Y el otro también El otro supongo que también Ahí repetimos Tienes que conseguir recursos Están igual de buffados los mazos ahora Los dos Están ya súper buffados Sí, sí Están ya a tope Al máximo Aquí hay buffas Azuka Máximo de potencia Y no le está tocando nada De lo que está buffado ahora mismo Nada Ah, tiene que ir El siguiente turno Algo va a salir ya Sí, sí Porque ¡Hala! Hoy el turno La Tenista Supongo que Ahora Azuka Y otra cosa Pero No, no Si buffas primero Entonces No, haces Tenista Ya está Es lo más rentable No, no gastas la Evo Si no quieres No, si que la gastas Que demonios Más segundo Sí Bueno, sí Tiene que Tu rival Esta mesa para Tu rival hacer algo Tiene que responder evolucionando Sí, sí Tiene que gastar la Evo Va a jugar la Azuka Igual Es más Esa mesa es muy difícil Ya de limpiar En la serie ¡Oh, mira! Ya Acaba de llegar la limpiadora Es más Esta es la mejor Que podía tocar para limpiar esta mesa Sí Sí Yo creo que literalmente sí Sí Chocas ahí dos Te queda Te queda todo vivo Y le estás pegando Bueno No te queda todo vivo Te muere el dragón Pero te quedan tres bichos en mesa A ver Ahora sí que sí Azuka primero La del océano Pero primero tiras a Alicia Y sacas tanto luego Alicia queda muy bien aquí Lo importante es que robas Un montón ¡Oh! Mira quién está ahí Bailarina Pues sí que Bastante bien Sí Completa el turno perfectamente Sin bailarina Te darías una arena al aire O descartarías una carta Y ya está Sí Con esto te queda una mesa fuerte Ah ¿Señor Filler? Creo que Esto va a ser Tres Kirie Bueno Bailarina También puede responder Están haciendo ahí parecido Aunque Será Alicia Alicia Bailarina Uh Tiene doble bailarina Doble bailarina Están haciendo lo mismo Sí Bueno Mira No es Alicia Doble bailarina Sí Está muy bien Si no le hubiera tocado Otra bailarina Hubiera sido Alicia y Bailarina Si hubiera sido lo mismo Prácticamente Y mira ¡Oh! Siete divididas Nueve divididas ya eso ¿Eh? Si no fuera por esa Uno siete No nos dábamos cuenta Que estamos jugando Buff Dragon Por desgracia Menos por la tenis Nada Literal Literal Parece Evo Dragon Tío Evo Dragon Es que bueno Al final es Medio Evo Dragon Es un poco como El artefact Viste Que jugaba con Evo también Al final era un poco Las dos cosas a la vez Uh Ahí ya tiene Ya tiene encargado Todo el turno que viene A ver lo que tiene Alicia Sí Se llama Alicia No Sí O sea Tengo un problema Con el nombre La Alice Es buena carta Genérica O sea Con tres ebos Cualquier deck Hace tres ebos Ya es buena Sí Y esta deck Que tiene mucho más fácil Llegar a siete ebos Un daño Se nota mucho Se nota un montón Vale aquí Haces Alicia Olivia Eh Sí Alicia Olivia Y qué más Eh Y Coral Alicia Olivia Coral Te curas Olivia de tres Y te queda un guardián gigante Deja una mesa Deja una mesa muy Problemática Sí A ver Tienes Tienes dos guardianes Que uno es pasable El otro ya cuesta pasarlo Y ahora tiene la otra El otro también Ya pero no puedes tirársela a ella No Tiene el Joe A ver Esto va a ser Joe Sin nada con que activarlo Pero no La futbolista no llega Con la futbolista no llegaba Cinco 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 Ah vale Son siete Dieciocho Pues está en un problema Ahora mismo Está en un problema Pero porque no sabe La mano del oponente Ya Viendo en la mano No tiene nada normalmente Ya pero está Está diciendo Buah Tiene un coach ahí Preparado Y me va a reventar Si supiera que tiene Tiene tres hechizos de dracónico Y tres cartas neutrales Bueno tiene Alicia Alicia afuera Que es lo Lo que vas a quitarte Si o si Y tienes que gastar Una futbolista Uff Y todo para dejar Un 5-11 vivo Que eso Es estresante Cuando tus rivales De un buffo dragon A ver que es el top deck Ala venga El que El que tocaba El Joe El Joe Se lo mata ¿no? Supongo Alicia Joe Con Alicia Joe Si ¿no? No Alicia tiene que chocar El Joe El Joe Cuenta como Verdad Alicia tiene que chocar Entonces Va a buffar Y robar cartas Y ya está Mira tiene otro Joe Guay Bueno Ya está Siete turnos Estaba buscando A ver si Encontraba A Futbolista ¿no? Sí O el Dion Para tener Otra evolución Pero da igual Mira está Tres de vida No hay forma De curarse Ahora mismo Suficiente como Para evitarlo Bueno Bueno Se cura Se cura Da para empezar Y ahora Ya seguirá Viendo Igual casi Casi que los mata Porque tiene El Joe La futbolista Y la Sí Son 15 Si conecta Tocar Necesita curarse Más Si hubiera tenido Si hubiera tenido La tenista Al comienzo del turno Hubiera sido Matar a esos dos De enfrente ¿no? Matar a esos dos De enfrente 5-11-17-9 No va a jugar Al Joe Este turno Seguramente Estaba esperando Que le tocara A un Dion Pero No puede Matar esto Sí No puede Tiene un fe de vida ¿Qué no? No hay daño En la mesa No llega No llega No llega Hace mucho Que terminé El colegio Y no Y lo de las matemáticas Puede que no lo tenga tan fresco Pero no suma En la vida Que tenía dicho No llega No llega Ha ganado Porque no ha podido Más limpiar la mesa Maravilloso Qué bonito Lo de que sea Intargetable Es una exageración Esa carta Eso Eso ayuda mucho A ese mazo Es que Hace Que lo tenga que matar De forma lista Es que hace Que el que primero La juegue Es el que más ventaja Tiene Porque el otro No te la puede responder Exilándotela Y tú sí que has exiliado Algo con ella Si es la única carta Que tienes en la mesa No puede exiliar nada Con la Con la otra Tampoco le tocó En ningún momento El que mata Bichos bufados Que también estaría Bastante curioso En esta partida Ah Hubiera sido muy bueno En el mirro Y mira Shalfeder Va a ir con Imperial Que normalmente Se lo están guardando Para último mazo Aquí Zay Lo jugó Como segundo mazo Se ha visto fuerte Se ha visto fuerte Y se ha visto fuerte Y se puede ir para arriba Ya Y ya está Y acabo Remonto Vale Zay Zay tiene una mano Bastante curiosa Pero esa futbolista Está esperando Que venga el coach Para meterse otra vez En el mazo Cuanto antes venga Mejor Ha salido muy Ha salido muy rápido Y va al banquillo Sí Mira Ahí está el coach Pues perfecto Ah pues luego La mete ya Uh la tenista Ya tiene 5 O sea ya genera el dragón Tenista El turno 3 Es muy golosa Retrasa mucho Al coach Pero Es que Con esa mesa Tienes que hacer algo Y le pasa el problema Al otro También podría haber Hecho otra cosa Que es Tirar Dion Y tirar el coach Limpiaba la misma cantidad De cosas Pero aquí dejas un 3-5 Que es lo importante Es que ese 3-5 Es muy complicado A ver Pingüino En condiciones normales No puede En condiciones normales Ese 3-5 vive Bueno Sigue pegando De uno en uno Ahí a la cara Vale Y ahora el otro Tiene Evo Aquí Primero metes En el mazo A la A la futbolista Claro Para bufarlo un poquito Y luego robar La bufada No Ha metido a Dion En el mazo Ok Pues aquí A ver también Está a uno de vida No Siempre puede Siempre puede Meterla en el mazo Con el hechizo O sea No es tan Peligroso Esto Y quizás Quieres jugarla Incluso Por Mata un 1-1 Yo que sé Sí Tampoco está mal Va a robar un montón De cartas En todo lo que viene Así que Hay que mitigar daño Que no hay que morirse Sí Ya está 18 Ya está en la franja De peligro Exacto Imperial te ha hecho Un poco de daño Y ya Por supuesto Roger en su turno No vamos a A no saber Jugar este juego No, sí Ahora mismo Imperial Te paras a pensarlo Y es como Como Filene Que te Te han rascado Una uña Y es Ah, es matable Es literal Está dañado Te destruye Oh, qué buena es Asuka Oh, qué humano Oh, Kirie Es Asuka Kirie Madre mía Asai Qué turno Ah, es que le entra ya Porque ya Otro coach Se ha robado increíble Pues puede hacer coach A tu coach Pero bueno La coral No pinta mal ¿Cuántas evoluciones? Ah, tiene 3 evoluciones No evolucionaría Pero bueno Queda un 5 Un 3-7 interesante Y está full de vida Que es Es lo ideal Y si no la mata La puede evolucionar Si en tu turno Si quiere O lo que sea No, es 7 turno La evolución Y ir al Kirie Sí, seguro Y eso sí quiere hacerlo Porque si le queda Suficiente defensa en mesa A lo mejor Tira directamente Del coach O sea, Fidel aquí Tiene problemilla Porque fíjate Ya esta mesa Ese 3-7 es muy molesto No, pero mira Tiene ya la pomposa Y a trabajar Que le fuera Que tenga que usar El área Es muy bueno Pero fíjate Está generando tesoros Así Ha salido ganando Ha salido ganando El mazo Oh Mira La futbolista Ahora mismo Entra perfecta Porque tienes Una evolución Con ella Tienes otra evolución Con Kirie A ver Si haces esto Ya no tienes Para guardar la futbolista Para el turno de Joe Para el turno de Joe Te me la pago Sí Te ayuda mucho Yo es que estaba pensando En otra cosa Porque por ejemplo El Kirie Gasta un punto de evolución No tienes Regeneración No tienes al Dion Ahora mismo en mano Eso no es un Dion Pero es la carta Que vas a jugar Pero es bueno Es lo que quieres No es un Dion Pero Espera, espera Dion lo tiene Para el turno Del coach Y sorprende con ello Chocas ahí ella Te queda el guardián Forte Va a hacer el coach Para O sea Ahora mismo Está a cero de evoluciones A ver ¿Qué hace Sazfeder Con lo que tiene? Azuka Para robar Y a ver ¿Qué pasa? Sí Intenta generarte Alguna banderita Y matarlo al siguiente Vale Tiene a S Bueno Eso también hace daño El tonto S Y limpia bien Y ayuda a limpiar Aquí estaría bien Jugar un montón De soldaditos Para curarte A full Pero claro Es que quieres Tesoros No, aquí va a hacer Pomposa Por los tesoros Pueda hacer Pomposa Y el otro Que con la Evo Pega un área O directamente El área Con la pomposa Y ya está El área Con la pomposa Tendría que hacerlo Pero lo va a hacer Va a hacer El área No hace falta El área Porque ya Voy a pegar A tres Pues no No va a jugar A la pomposa Este turno Va a limpiar Simplemente Con este De aquí Pega un área Dos Pega la cara También Que importante Sí A ver Ha conseguido El tesoro Que le faltaba Y ahora limpia Toda la mesa Sin gastar La pomposa Que también Puede ser interesante No haberla gastado Este turno Y le queda Una mesa De gente Se pone en 20 Y siempre está Bien ponerse en 20 Vale Aquí es un Dion Como una casa A ver Megalorca Primero Pues va a ser Megalorca Doble Dion Entonces O no No Va a ser un Dion Y una Y Evolucinas al Dion Y juegas a la otra Si quieres curarte 16 de vida Te vas a morir Tiene que jugar A la A la coral Y que evolución Tiene una bola Se limita Ah Ya está 5 evoluciones No tiene que Desgastar la evolución Perfecto Ah pues ya está Espíritu coral Qué buena es esa carta Sí Súper buena Con 1 Por 3 Un 3-3 Que exile a un bicho ¿Cómo? Es buenísimo Vale Esto ya Ya ganas a Fader Tiene doble artillera Ya Sí No Está full de vida No No va a poder No va a poder Matarle A este ritmo Ahora es que El dracónico Nunca te puede Es muy difícil Que te haga 20 No Realmente es bastante fácil O sea Le falta una Alice ¿Con una Alice? Solo Alice Alice La futbolista Y Joe Sí Son 12 Futbolista 3 Y Alice 5 Son 20 Eso Eso y si no era ¿Con qué era? La otra era con 2 futbolistas Y la Y la tenista Y la tenista Sí con 2 futbolistas Y la tenista Es verdad claro Con Alice es mucho más fácil Que son 5 Son 12 Que pide al Joe ¿No? Sí 12 más 5 Alice Mira qué mesa es esta Mira qué mesa es esta Ah pues Que se robe a Alice Como dices Ahora si Salfider tiene let al presidente Tú ¿No? Sí A ver aquí Tampoco Tampoco le servía Por el tema de De los guardian No De los PP Sí Bueno sí Por eso Justamente por eso Bueno pues no voy a recuperarlo Vale Está aún encima de 19 Ni siquiera está full de vida No pero se ha defendido Bastante bien Ya Al final Ha pasado lo que ha pasado A ver lo que está claro Es que sin Alicia No podía ganarle Está ahí Sí 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 Y ya está Una anterior Acá Tidal Tidal Barbaros Que ya comió además Bandera 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 La única forma De poder Nerfear este mazo Sería limitar La cantidad De Tidal Que tengas Esperemos que no Me escuche Cgames No me escuches La artillera está muy bien En tres copias No Bajar el daño Bajar el daño A la bandera A dos Bajar Si haces eso Destruyes el mazo Bueno No sé No lo hagas Pues no lo hagas Sacadex buenos Con eso ya está Sacadex En general Me gusta Tu plan me gusta más que el mío A ver Podríamos Vamos a sacar más cartas de buffos En la siguiente Tranquilo Si el Rogers No devolviera un PP Al segundo tesoro Yo creo que sería un nerfeo Bastante potente Y no destruir al mazo Yo no Yo no creo que sea el problema Ahora tío De esto De tocar El problema no es que lucha muy bueno El problema es que todo lo demás Muy mal Exactamente Estamos jugando buff Estamos en una realidad En que buff es Un deck de verdad O sea Así que imagínate Como ha pegado el bajón Estamos en un bajón O sea Cambiamos heal por buff O sea Imagínate como está el meta Ah ya está llorando ahí Estamos en un meta De fanbiz tío Con eso de los muertos Viviant Vale Y ven y gromante Mira la mano No pinta mal Para Zai Tiene Puede tirar El del buffo Que mate a ese Y puede comerse A la tenista O puede jugar a la tenista Yo hubiera jugado al otro Si Hubiera jugado al otro Es Es doble buffo Me gusta más mi elección La verdad Si le estás permitiendo Tener mes A un rival Y aún no tienes Todo buffado en el mazo Como para poder Hacer cositas Ahora si lo buffas Y no tienes ahora Nada de escuela Para meter al Al coach Aquí la de control mental Y le robas uno Es verdad Ah Ladrón Y le robas ¿A cuál? Al que te ven vestida Sí, sí Queda perfecto Nipe todo Qué gran poder Y aquí Un golem más Ah no Este Sí Para curarte un poco Ok Y sigue rompiendo Está muy bien Que ya tiene Dos de las buffadoras En mano Pero Esto es más que nada Por el Levi Ahora mismo Tiene cuatro stacks En mesa Es el Levi Pinta muy muy rico Ahí viene la coral Siempre viene bien Tenerla ahí Aquí esto es sirena Pero sigue sin cartas De escuela En la mano A ver si ahora Le viene alguna Coach ¿El coach Que mete al coach? No, no Eso Eso es una partida Normal Vale Pero aquí Estarías perdiendo Dos coaches En el mazo Un mazo Con 29 28 cartas Va Va Volando Ahora mismo Sadfeder Creo que no puede perder Esta Y a Sadfeder Estos dos guardianes Ahora mismo No se los puede limpiar Y al mismo tiempo Que limpian El golem No tiene todas las evoluciones Que necesitaría Para ello Tiene la sirena Tiene la sirena Para matar dos Y el gole Bueno, puede ser el uno Eso siempre Necesitaría cinco evoluciones Para que Que la coral Evolucionase también Oh, mira Esta le salva Esta le salva Porque puede matar a 3-3 Eso ayuda Sí Ah, pues mira No se cae tan mal Sí, solo tiene que jugar Sí Hay que limpiar todo Y Alicia Con Alicia también limpia Y robas Es que Alicia La necesita ahora mismo Porque aún le faltaría Una evolución Para que la otra evolucione Oh, qué buen robo Tienes tres coaches Ahora sí que te puedes permitir Meter alguno en el mazo Ahí está Metes uno Y robas dos Correcto Vale Ahora tiene buena mano Está ahí Vale Aquí tienes que comer Que menos mal que le ha tocado esto Porque si no No podría jugar al Levi Bueno, sí Podría jugarlo con la Con la 2 Con la de coste 2 Ah, pues mira La juega ella Ok Esto limpia también En Mentos-1-1 Y mira Tienes a Pascale Que sigue rompiendo Una burrada Y podrías aquí Jugar otro golem O hace un golem Y es un 4-4 más Sí Se van a Va a crecer No sé A ver Lo hará porque No quiere perder los stacks Sí Es que claro Si puede perder los stacks No puede ya comer Ya A ver Está bien jugado No perder los stacks ahí Vale Con esto tiene el trade ahí Pero bueno La coral sale mejor Que perder un 6-6 Con guardia Aquí viene una mesa Ya Sí Esta mesa Primero Está casi full de vida Y Uff La chon Puede incluso jugar Una de estas A ver Ahora sí tiene el OTK Claro Voy a tener Alicia A ver Brujita ¿Y qué más? Esto tiene que jugar el hechizo Para protegerse Pero no le salva No Esa no es la jugada No Esa no es la jugada Creo Va a ir a por Levi Entonces Es complicado Este turno Yo no lo sacaría Así Es que más Queda el Levi ahí No sé Y ya Un Fegasai ¿No? Milbeza A no ser que no lo haya visto Ahí está Coats Y revientas Eh pues muy bien jugado Muy bien jugado por los dos Sí Ahora que sí han jugado muy bien Pan Con D1 Bueno D1 Azaí se le atragantó El mazo del dracónico Recordemos que perdió Dos partidas Después de ir 2-0 Casi Casi está Casi tenemos la remontada La mini Debería salir La semana que viene ¿No? Prontito ya ¿No? Da otra semana A ver Tendría que empezar a salir Eh A mediados de la semana que viene De esta semana que empieza ahora No De la siguiente A ver A ver que leches sacan A no ser que hagan como Ha pasado alguna vez De Queda una semana para la mini Eh Lo lanzamos todo de golpe Eh Eh Mañana sale la mini ¿Qué qué? Toma Toma la carta ¿Te gustan? Mañana está Ah pues mira Tenemos rematch entonces De la final de Winners Oh O sea Mira Se hizo Se intentó hacer el submarino Desde la primera ronda Y al final El mismo que le mandó Al loser bracket Le ha vuelto a mandar Otra vez al loser bracket Y Recordemos que hay reset En caso de que gane Que gane Zai Zai Si Si gana Zai Hay reset Pero Una La cosa más a destacar Es El mirror De vampíricos En la final Eh Es verdad tío Los dos únicos Visionarios Que fueron O ese mazo Y ha perdido Alguna partida A ver Menos la obvia Que sería Cuando Zai Lo mandaron Al loser bracket Y si ha perdido Ha sido contra Imperial Supongo Eh Si Porque ese es lo único ¿Estamos hablando De Blood o de Zai? De Blood De Blood De Vampiro Y puede no haber perdido No puede no haber perdido Ninguna Eh Creo que Perdió 3-1 Así que puede haber ganado Blood O directamente no haber salido Si Yo recuerdo Que a Dracónico La de Estrofo Si Mira Vamos a mostrar los mazos Ahora Porque viene la final A ver El buffo dragón Ahí podemos ver Si hay alguna diferencia Entre este y el otro El de Imperial Aquí es el argetipo De toda la vida Con un ángel De la escuridad El ángel este Y el ángel Hay buen techo Y aquí no hay Mucho más que inspeccionar A ver En el de Vampírico Si hay personalizado Entre uno y otro De los jugadores Aquí está Vampiro A ver Lleva 2 Kyrie 2 Grimmir 2 De la retribución 1 Odín Y 2 ángeles De la oscuridad La sesión sanguínea Esa No sé No lo han jugado En todo el torneo ¿Verdad? Hechizo de costos Bueno Si lo jugaron Para DS Si Si lo jugaron Si A ver Estaba bien El hechizo de ese Es que también Todo el mazo En general Es Le das En escribir Para montar el mazo En el texto Evolución Y todo lo que sale Ahí prácticamente Todo esto O evoluciona Porque otro hace cosas O con X evoluciones Sí O matas algo Lo único sería El ángel de la destrucción Porque quieres Hacerle Hacerle un hijo A clerical Y a Y a Dracónico Y Y ya estaría ¿No? Sí Bueno Odín Odín Es el Odín y Asuka Asuka Es precisamente Todo lo contrario Al resto Si no Si no he gastado Puntos de evolución Pero sí Este mazo Está Perfectamente diseñado Para Parar los pies De lleno A A Dracónico Dracónico No debería poder Hacer nada Contra ese mazo Nada Y ya lo hemos visto Algo del torneo ¿Cuánto tienen que comentar Este mazo? Vale Esta es la versión De Zai Vamos a compararlas Mira Él lleva Solo Un ángel De la destrucción Y una Sesión Sanguínea Esa es la diferencia Lleva tres Asukas El otro llevaba dos Lleva dos Odines El otro llevaba uno Muy parecido Pero Sí A ver Zai A ver Odín Al fin y al cabo Por coste cuatro Puede Exiliar más Y puede Más Más que exiliar Puede Jorobar más A tus rivales Que el ángel De la destrucción Porque el ángel De la destrucción Contra la imperial Por ejemplo No hace nada Si estuvieran Abufados por algún casual Seguirían muriendo Y proporcionando tesoros Odín no Odín por cuatro Vale que cuesta el doble Pero Quita tesoros Y quita cualquier cosa Aunque no sean Aunque no estén Bufados Entonces Este es un mazo Menos pensado Enteramente ¿Eh? Y te da uno de imbarato Para luego Que lo tomo ganado Sí, claro No, el otro Simplemente hace eso Te cura Creo que Yo creo que fue Más que nada Es el pick Para Para no morirte gratis Contra Gial Pero bueno Al final hubo Poco Gial en el torneo Uno Uno solo O sea La forma más fácil De lidiar Contra el doble ambush Sí Los cuatro BP Se van los dos Listo Y encima Después te da Odín Para todo Y es eso Es que siempre Limpia toda la mesa Por cuatro Siempre Siempre funciona Incluso Si quieres Que no te quede Ningún bicho tuyo Por lo que sea Porque el otro No tiene la alicia Para pegarte a la cara Pero temes Que te jode una alicia Pues Pegas con las signas Las signas Una vez han pegado Quieres que desaparezcan Porque ya han cumplido Pues Puedes tirar un Odín Y limpiar tu propia mesa También Es curioso eso Esto en parte Es también Lo que estabas diciendo Tú Sai El tema De que se está jugando Buffos Dragon Y se está jugando Evoluciones Que es una cosa Que hemos dicho A lo largo del año De que las evoluciones Son Son mazos Los mazos Que giran alrededor De la evolución Que son lentos Por sí mismos Comparados con otras Mecánicas Por concepto Por las evoluciones Porque Tienes que cumplir condiciones Para que se Hagan evoluciones O Tienes que esperar El turno de evolución No son cosas Que surgen Antes de eso Entonces Vale que ahora mismo Está muy Muy sinergizado El mazo Para que pueda Pueda no ser importante Pero ya el concepto Es 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 mejorable Con otros arquetipos Que tengan mejoras En un futuro Estoy curioso Por saber En qué dirección Van a ir La mini expansión Había una maza Súper agresiva Van a poner Cartas de Giel Y cartas de Buffo Porque es lo único que sabes Pues supongo Yo que sé No hombre Y Micromante Y dimensional Que Sí Negromante Que tiene un arquetipo Nuevo Que es jugable Van a buffar Por fin Se jugó bien Al principio El mazo De Negromante Hasta que descubrieron Los mazos Que ganan De verdad Sí Hasta que se dio cuenta Que es un mazo Que al 8 No es que Al turno 4 Al 5 Al 6 Hacen muchas cosas Pero es que En ese momento Imperial Ya tiene La mitad De las Yo me lo pasé Muy bien Los 3 primeros días Los 3 primeros días Lo puedo jugar Y luego digo No la puedo jugar De tomar Pero de hecho Igual Yo tenía muchísimo interés Por jugar De Negromante Y al final Que mazos tengo Hechos Pues no está ahí Ahora mismo Los mazos que tengo Para jugar yo Son el de Dracónico Tengo el de Tengo el de Credical Y ¿Cuál es el otro mazo Que tengo? No me acuerdo Bueno Tengo otro mazo Pero no es ese No es que es Injugable Pero bueno Bueno Vamos a ver Ahora Luego se Apareció en mazos Como el Blood este Que se bajaba la vida Y tal Y ahora ya se ha estabilizado Con estos que se pueden curar Un poquito Y tal Y ya Más o menos Lo mandan Vale En este juego Ahora feliz Cuando Magachío Y un Ariel Me lo quitaron No te la quitaron Le pusieron el El muro amarillo Adelante Y estaba Seguiendo Que hoy Magachío Señorita ¿Cómo pasamos? No lo sé La diferencia De este torneo Si se tuviera que jugar Magachío ¿Sabes cuántas caretas Se caen? Porque mira que no No juega cualquiera Magachío No Magachío es un mazo Complicado de jugar Forestal Siempre se ha caracterizado Porque no es La clase más sencilla De jugar A un nivel competitivo Me refiero Porque Hay muchas cosas De coste bajo Eso implica Que hay que saber Jugarlas Y saber administrar El turno Y pensar Muy a futuro Entonces Es una clase Que ya es complicada Por sí Pero en estas circunstancias Magachío Es que es Es un Aumento La dificultad extra Entonces sí Esa nota mucho El hechizo de Roach Que te permitía Hacer la tabla Muy bueno Y ahora es más Ahora está Más estricto todavía Yo creo que Más que nada Es porque Lo que le han permitido A todos los rivales Es de No queremos que juegue Magachío ¿Cómo? Pues toma Todos tienen guardias Y Dracónico Es suable Es que estábamos En un mid Hace una semana Estaba en un mazo de Blood Que te podían matar Al 4 o al 5 Sí Entonces O le metías A herramientas defensivas Para eso Entonces ya se ha quedado Fíjate que eso No lo hemos visto ya Ese mazo Siempre Siempre ha hecho Que lleguemos a esto ¿No? Ese mazo De manera así Bueno Tenemos apertura Con dos mazos diferentes Yendo Los dos con lo mismo A ver Uh Yajikon No tiene mala mano Teniendo en cuenta Que va segundo Ese Kiri Le puede sacar partido Muy rápidamente Y puede meter La dragona El mazo Sí Puede meter La futbolita La verdad Sí Y A ver Va segundo Vas a robar varias cartas Puede tocarte otra carta de escuela A lo mejor Quieres quitártela esta Para minimizarlas Pues mira Toma Doble Doble para ti Toma futbolita Te gusta el fútbol Toma Uff Y esto es bastante malo Para él Lo mejor que le puede tocar ahora mismo Es el que tiene atajo Y bufa Y no es eso Bueno Futbolista Bueno Tiene el hechizo de coste 2 Para el turno que viene Para matar la otra Sí Lo malo que va a robar dos cartas Con el Con el coache Y debe hacerlo Debe hacerlo Sí Tiene que hacerlo A ver Es el mal menor La mano que tiene No es Yajiko se ha ido No Eso lo hablamos ayer Y Say al parecer Dijo de que Sí que puedes En el tiempo de tu turno Hacer lo que quieras Puedes bailar incluso Sí Mientras no hagas un corte de manga Como cierto jugador Mientras no insulte a nadie Mientras no insultes o reivindiques cosas Que no deberías reivindicar Saca un cartel De saquen de buenos No pueden Por ejemplo Te echan el torneo La mesa que le está poniendo Yajiko Es Es una mesa Tener en cuenta Y todo lo que se ha robado Yajiko Es malísimo O sea Sí Es horrible Es horrible Ha robado muy mal Bueno Lo bueno es que puede meter En el mundo No son tan malas Ya pero es que Todo lo que se ha robado Es malo tenerlo ahora El problema Es que no tiene buen turno El otro le va a ganar la mesa Y encima Sus consecutivos Estos no van a ser muy malos Está muy mal Yajiko En esta partida No Y es que va a tener 50 millones de dagas Con la Tiene el pingüino Tiene la 1-2 O sea Da igual Aunque le pongas Tres Tres sirenas delante Va a pasarte por encima Sí Roba A ver si roba algo bueno Porque Está muy mal Bueno Tiene Azuka Azuka El siguiente turno Va a ser Sirena Sirena Megalorca Pero es que Está sufriendo Ya está A casi 10 de vida Potencialmente A ver Todo lo que hay Todo el daño que hay en la mesa Menos 1 O sea Se va a comer 3 de daño Mínimo el siguiente turno Bueno La carta Que necesitaba Sin duda Esto es Esto es Sirena Sirena Megalorca Esto es lo típico Que decís Bueno Igual A ver que robo el turno que viene Y te robas Mikael Ahí Ahí está Más o menos Sirena Megalorca La más pequeña Que no es Con la guardia Y Que sé Bueno Mira La tenis Está bufada Está 7 Bien Bueno Tiene azúcar Al menos A ver Va a hacer azúcar Intenista El turno que viene Horrible No Al menos Puede presentar batalla Que ya es mucho decir Comparado con lo que Estábamos viendo Vale No se ha robado Lo que quería Puede ser el primero Que no tiene Increíble Bueno le está partiendo la cara Tiene barbalos Ya pero no quería Robarse a barbados Creo yo No 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 quería Quería a Rogers Por eso tiró Dos tonis Dice Tengo a la pomposa en mano Tengo una a barbados Voy a tirar dos tonis Barbados Me acabo de dar cuenta Ahora de lo de Ball Rogers Tío Qué mal fan de One Piece Ah que tú eres fan de eso Bueno Lo veo hasta la domingo Como quien va a misa Exactamente Se te considera Que eres muy Tú eres muy creyente No sé Voy a Voy a Voy a avisar los domingos Exactamente Voy a One Piece igual Lo veo a los domingos A ver Luego esta gente Que si tira tres horas Hablan de One Piece No lo veo Son unos pasados Ah pero eso son Eso son Esos son los Los fanáticos religiosos De One Piece Exactamente A ver Lo que está haciendo Ahora mismo Yajiko Puede que Todo lo que ha desarrollado Zai hasta ahora Se vaya a la mierda Porque no No puede hacer mucho Si no puede pasar por ahí Se va A ver Después va a tirar Al dorado este Que va a hacer cositas Pero Ya solo quedaría Un punto de evolución disponible Y no Y el Rogers Aún no lo ha visto Yo pegaría Con el dragón a la cara Ahí está Yo también Yo también pegaría Con ese dragón a la cara A ver Eso no son Rogers Quizás No No Pues nada Tienes que jugar Una bárbara Supongo Pura supervivencia Si Es lo triste Pues es muy malo A menos esta señorita No gasta Puta de evolución Qué buena idea La evolución La he hecho Ya ves Y a mí no me ha tocado Yo tampoco ¿Tiras la bandera Para el 50-50? Es que estás muy mal Es que quizás Tienes que hacer Yo la tiraría Pero es que duele Tirarla Es que te puedes morir Es que como te Vale Acabas de estar una bandera Para evitar Un punto de daño Au Bueno Un punto de daño No me lo hacíamos Eh mira Puedes recuperar Un punto de devolución Venga ya jico No hay ninguna tontería Tiene la azúcar En la mano O sea No si Este sería un turno De De Dion Matarle No le puede matar Porque son 6-9 Reja 7 Más que nada Por el rampeo Creo yo El rampeo Es que es muy interesante Bueno y mata La Barbaros A ver La Barbaros La ibas a matar Si así Vale Evo Lo que sí que sabe Es que no tiende a Roger Si no No hubiera jugado Una Barbaros Ahí Hombre Eso lo sabe seguro Bueno Puede que sí Porque la mesa Era muy gorda Y Barbaros Era la única Que podía matar Los dos Que tenía un culo Gigante Y para prevenir Un coach Es una idea Lógica Que te puede Vener a la cabeza Que chula La King De ching Con la Ya ves Verdad que Está siendo Un poco desgraciado Ha tenido que gastar El buffo Sobre sí mismo En lugar de Podérselo a una De Está siendo muy desgraciado Estamos viendo Lo que pasa Cuando Era algo Que nunca Iba a pasar ¿Sabes? Pero que tú Lo comparas Con la Con la velocidad Con la que iban Los que iban En el lucebracket Antes Wow Mira Doble Asuka Ahora Así me decís Aquí Aquí el dracónico Ya se ha robado Lo que tenía que robarse Aquí esto Es doble Asuka Yo uno le mata ¿No? Porque le faltará Estadística La bufata A ver Puedes tirar Dion Dion Para que bufe Tiras el buffo De 2 Y otra Asuka Y a ver que sale Sí No me parece mal Y puedes Con la megalorca Matar al 5-3 A ver Si juegas ahora mismo A Asuka Es porque quieres Robarte a la A la coral Que también está muy bien Jugar la coral Sí Oh Más 2 al mazo Tampoco está mal Tiene que matar 2 veces Sí a ver Es un gorila Gorila Pero las banderas Tiene 10 Tiene 10 Le fuerza Lo bueno es que le fuerza Tira otra barbaros Sí Eso es bueno Eso que te gane Por bandera Estás ligando Pero no ha jugado a Rariar A ver Después se llega a matar Después se llega a matar A ver Que le matas Le matas el guard No 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 Tiene otra forma de matarte Pero está siendo como muy rápido No creo Como si tuviera intención de ganar Dices Pero con barbaros De 7 Con el Evo Le cae una bandera Al guard Y ya no hay guard ¿No? Ya Le tenía que ganar Una bandera de 2 Supongo que lo habrá hecho Por el mero hecho De curarse Y limpiar mesas No No se veía con capacidades De ganar Él ha visto que no era Más fácil Me curo el máximo A ver Aquí Sería limpiar esto Y tiras ahí A Julieta Sí Si se bufa Y le metes el bufo Y ya está Que así La pomposa roba Una carta más Y si tienes suerte Pues la tienes Esta dice de vida O sea Si te tocaba ahí Otra artillera Con esta ya llega ¿No? Esta ya llega Joe De acuerdo que sí Tiene 13 eso Sí Ya está a 15 15 Creo que le da la vida Creo que le da ¿Verdad? Sí Creo que le da un poco Casi 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 lo puedes jugar solo Casi lo puedes jugar Con la mesa limpia Casi 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 Le ha faltado poco Yo creo que tendría que haber ido Por ganar Aunque fuera improbable Lo más probable Es que perdés Al siguiente También la única forma La gente tiende a hacer eso La gente tiende a hacer eso Que es que Si vas a perder Sabes que vas a perder Esa oportunidad De mierda De ganar Sí Si sabes que El 99% Va a perder A ver También las cartas Empieza ¿Qué caras Tantas veces Tenía que jugarle Una tenista O dos futbolistas Ya había gastado Dos futbolistas Y una tenista Así que Las probabilidades Estaban un poco En su contra En ese sentido Es la única forma De ganar Lo que dices es verdad Pero lo que dices es verdad Sí, sí, obviamente La mentalidad es muy importante Lo suelo hacer Lo suelo hacer tantas veces Que ya para mí es normal Pero la gente No sé Tiene miedo De Perder De Igual De hacer la jugada Y perder Falla el RNG Y dice He perdido por el RNG No Y va a perder Hay partidas Bueno Una la subía A Twitter De que La única forma de ganar Era que me robaba Un avanishment Y me robara después otra No hay de otra ¿Qué hago? Me tiro a hacer eso Y si no sale Pues bueno Mala suerte Salió Y bueno Ya está Es lo que había que hacer Al final Estadística Si no hago eso Pierdo 100% Casi seguro O un porcentaje muy alto Aquí tengo un 15% O un 10% De casi Mejor Vas por el porcentaje mayor Si lo examinan En forma de número Tiene más sentido Siempre Sí, claro Lo que pasa es que Hay que hacer muy frío Y Y controlar eso mucho Uy Aquí Tirar la tita Al tan pronto No No en este turno Sino en el turno 3 Por ejemplo Es una opción Maten en cuenta El turno 3 Está bastante bien La verdad Sobre todo Porque está atrás De un guardia Exacto Y aquí no puedo hacer Nada de Yajiko En este turno O no deberías Poder hacer nada No Tiras al tío tía Para tener el gato Más que nada Sí Te vas a coger El otro Para matar Supongo Me ha quedado Porque el gato Es bastante bueno Contra el imperial Pero bueno Va segundo Tiene 12 a su casa Así que tampoco Le duele mucho Perder vida Ahora mismo Yo casi tiraría Ahora el que genera el gato Eso O juega ya Las otras muchachas Las dejen Escondidas No pero es que Esa te la pueden matar Muy fácil ¿Este lleva el pisotón? ¿Faís lleva el pisotón? Creo que sí ¿Cuánto hacemos? Si Llega un poco Hay uno que lleva A veces No sé ¿No haces nada? Es que O juegas al que genera el gato O no haces nada Pingüey no Aquí Viendo que no hay nada Es tirar directamente A Julieta Sí Más que la Tidal La Tidal sería buena Si te jugaran bichos Oh También puedes tirar Esto Y generar mucha mesa Son muchos guardianes Tu rival no se caracteriza Por poder limpiar guardianes A estas alturas Va por impresión Si decidas ir pasivo Te castigo Sí Es bien Te ha salido pareado Sin haberte esforzado Bueno Tiene tres evoluciones Yajiko el turno que viene Lo que hace Asuka El Tío Tía Evolución Y Cualquier cosa Ahí está Asuka Lo malo que Tiene 14 de vida Ahora mismo Y lo que te has robado No es bueno Bueno Aquí Leopardo Leopantera Die evolución Tiras leopantera Y limpias toda la mesa Y le pegas de 4 a la cara No está nada mal Sí Has pagado un alto precio Porque está 14 de vida Pero sí Sí Pero no está tan mal No puede ser peor Y que esta mesa Es una mesa complicada De limpiar Ahora mismo Para Imperial Si no tiene Rogers Es muy complicada Necesitas Rogers Necesitas Rogers Y matar A dos bichos Que tienen 4 de ataque Y también a la otra A la 1 o 3 Y Raleigh Ni siquiera sería tan Buena Esta es una mesa No puede Esta es de las peores manos Que puede tener Zay No puede hacer nada Con esto Se lo come No tiene tesoros Para activar a la artillera El pingüino Es la mejor jugada Que puede hacer Ahora mismo Y el pingüino Ni siquiera activa A la Kineid Mira ahí está La Kineid Vale Entonces Una daga Para matar A Asuka Y tiras la Kineid Oh Tiras la Kineid Y tiras No Es que Da igual Todo es malo No pueden Es que va a limpiar Muy poco Va a limpiar Muy poquito Es que no hay forma De poder Son demasiadas estadísticas Son demasiadas estadísticas Sí Está ganando Por pura Por pura estadística Sí Le ha hecho un turno Por volumen Sí, sí Tiene una muy mala Combinación de amuletos No digo de tesoros Tiene una muy muy mala De tesoros Sí Aquí tiras otro tesoro Necesitas robar a Rogers O algo Algo que te ayude Pero Buah Leopantera Y Signa Leopantera Y la otra Buah Mira Asuka Ya está Ya Kiko ya se ha recuperado Por completo Madre mía Si me puede pegar Aquí Tienen tres evos Esa signa Esa signa No puede llegar a siete Este turno ¿Verdad? Esto es en la cuarta Lleva atrás Cuatro Cinco No, seis Seis es lo máximo Seis es lo máximo Sí Que no está mal Pues A ver La signa El tema es que no la puede No te la pueden matar Porque hay problemas más gordos Delante Claro, claro Pero te la tienen que matar Porque si no Ella pega de cuatro Buah Y fíjate Los dos Grignir Que tiene en la mano Uuuu Nah Esto ya Es payagico Casi El siguiente turno Es Grignir Más Nah Se lo he comido Así Se Se lo ha comido Se lo ha comido Sí No Ha jugado súper agresivo Y tu rival No ha podido responder El mazo de este imperial Es muy bueno Para Para derrotar Bicharracos Pero no Muchos bichos pequeños No Es que Se lo ha comido Desde el principio Sí Con puro bicho pequeñito Y esto es la La maldición de los Tonys La maldición de los Tonys Sí Sí, sí, sí Solo se roba barbados Con los Tonys El colega Bueno, juega una barbada Por lo menos matas algo A ver Esto es Kinnite Madre mía Se ha rendido directamente Una tristeza Ríndete 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 Y echa otra Porque vamos Guau Qué horrible Bueno, bueno Estamos en el Epaulot Este Inderatable Sí, sí No es lo que me habéis dicho Al principio Es sorpresa No, sí Vampirico Es el que más sorpresa Ha pegado en el torneo Ha dado un golpe Sobre la mesa Y Prácticamente Intratable Ya ves Ahora el tema Yajiko Tienes que ganar Con Imperial Y tu compañero de equipo Tiene una maldición De robarse barbados A ver si te la pega Vamos a ver Aquí quien sabe robar Vale Imperial contra Dracónico Zai a lo mejor pierde Por no jugar a Vampirico Ya verás Esa mano es horrible Zai, quítala Quita Todo eso Todo fuera Se ve malísimo Y Yajiko Te puedes quitar La artillera Sí, también No, se puede quitar todo El dash Te lo puedes quedar Te lo puedes quedar Pero Aquí te quito Los barbatos Si no hay Roger Si no hay Roger No hay partida Estamos opinando No, no, está claro Quita, quita Tiene una mano Bastante decente Zai Tiene el bufo Que mata a un bicho En turnos iniciales De Imperial Que es Mira Manu inicial Que se ha robado A Mikael Y al Y al otro Literal A ver El otro no está mal A ver Va a jugar a la 1-2 Y le va a caer un rayo encima Y se va a poner a llorar Sí, va a morir Va a morir Va a morir Esa muchacha va a morir Es que no tiene una cosa mejor que hacer Que ella sirve para rayos Y después juega a Miguel En turno 2 Y ya le dices a Zai La mala suerte que has tenido Eh, sí Esto es el bufo Oh No, no No va a matarla con el bufo Oh Vale A ver Ya tiene todo bufado ahora en el mazo Ya tiene todo con Con mínimo 3 de culo Necesitaría un bufo más Por ejemplo Para que el Dion Le rampeara Porque empieza con uno de vida Sufriendo Está riendo y mucho Muy feliz Sufriendo Bueno, sufriendo Riendo Cada uno sufre Sufre de una forma diferente ¿A qué juegas a la caballero Y al Miguel? ¿No? Una mica Y abrumar la mesa Con Miguel Y la caballero Y para adelante Aún le va a ganar Por pesado En mesa Dos partidas seguidas Ganando por eso Aquí yo hubiera jugado a Miguel En lugar de esta Pero bueno Esto te compromete a tener más tesoros Más adelante Eh... Ah, mira quién viene por ahí Bueno, lo que tú quieras, ¿sabes? No, mejor digo Sí, el juego de elegir El turno Sí, sí Pero vamos Lo que le ha salido Es increíble Ahora, full de vida Wow ¡Oh! Ahí está El gol, Roger Bueno, va a salir Posiblemente Ya tengamos campeón Con esto ¿Tú crees que ya no? Es lo que le salvaba Micael para tradear Micael para tradear O quieres dejar la pomposa Pero yo no creo que salga bien Porque te la matan No, no Si, además la pomposa No tiene nada No tiene nada No, esto es Miguel Al menos para que te pueda Puedas O robarte la daga Miguel está bien Es más Puedes limpiar todo Con la daga Claro Limpias todo ¿Qué demonios? O has Miguel Chocas Y ya está Pues no No quiere Ah, vale, vale Ya sé lo que quiere hacer Doble daga Y deja la sirena Y así tiene otra Otra generación de daga De otra forma Perdí a esta tía Ah, lo que ha hecho Es para gastar más tesoro Sí Y más rápido En los tesoros Y generar un tesoro más Vale Vale, eso puede ser interesante En esa velocidad de tesoro Buah, la tenista Está hiper protegida Ahora mismo No puedes limpiar esto A ver Con el Roger Matan los dos guardianes Y ya está Tiene que ser Roger Porque si no no juegas Sí Pero bueno A ver Podés jugar al otro Cabrón a la mesa Pero no lo recomiendo Ah, el otro En vez de Roger Sí A ver Puede también hacer esto Y haces Roger a la vuelta A ver Quizás es necesario Es que si no te van a matar Perdernos Así Mejor que perderas Sí Y aquí Por lo general Yo fuera a Miguel Aquí Sí Son más bichos Para el vínculo De la pomposa Creo que sí Creo que sí Dejas ahí el 4-4 Y aspiras a que no tenga robo Pero bueno No 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 aspiras mucho No A ver Vale Kirie Otro Kirie Eso no es lo que quieres Bueno Bah, no sé Para el siguiente turno Te viene bien Realmente Eso tampoco es lo que quieres Bueno, pero tío No Si por robo No A ver Aquí sería jugar azúcar A ver qué toca Si toca una Una megalorca Mejor Sería con la coral Sería con la coral Le volvés a denegar El El rollo Es verdad Es verdad, tío Mientras mal Es molesto el rollo Mejor Ahí está el coach Aquí ya puedes jugar el rollo Sí Y el coach Ya está bastante gordete Venga Roba unas cartitas Sácate solito Aprovecha Esos tesoros Me parece bien Aumenta el vínculo un poco A ver Con esto ya recupera Toda la mano Aquí Le das botas Y te la días al Te tiras todos los tesoros A la mierda ¿Todos? Sí Bueno ¿Por qué no? Mejor una carta de tu deck Mejor una carta de tu deck Que la tesora Sí, estás ciclándola Al fin y al cabo Sí Vale Aquí tiras el cáliz Te pones a 20 de vida Igualmente te vas a caer Con un tesoro hermano Porque se muere la dos Sí, se va a morir Y te va a morir Sí Un doble Tony Bueno, ya tienes Rogers en mesa O sea Ya Las Barbados Ya tienes Rogers Ya puedes jugar Saba Mientras vos pudiste Jugar tu Rogers El otro tiene un Joe De 11 de vida Pero bueno Ya Y la Alicia Mira Porque no lo puede jugar Ahora mismo El Rogers Que si no Sí Te iba a decir Que da gracia Que no lo puede aprovechar Porque si no Y ahora necesita un Dion Para poder recuperar Ese punto de evolución Sí Ese es el problema De estas jugadas Otra Alicia Bueno, Alicia ¿No? Te gusta la Alicia Pues toma Esto es doble Alicia Y bailarina Sí, sí, sí Oh, no No quiere No quiere Estaba buscando al Dion Bueno, esto es un poco Lo mismo que Alicia ¿No? Sí Sí, es verdad Robas dos Y te guardas el daño Y te guardas el daño Sí Sí Es mejor Es mejor A ver, aquí La pomposa El problema es que Está muy lejos El vínculo No sé Con un modo de lejos Eso creo que se le ha faltado Le faltarán cuatro quizás A ver, con lo que genere este Con esto debería limpiar A ver Si con este genera otro más Podría estar bien Digo, si con este que genera Llega el vínculo Sí, porque Sí, porque ahora le genera la otra Sí, llega el vínculo Lo hice un poco Lo hice un poco mal todo, ¿no? Sí Porque tiró botas Después tiró el bufo Sí Tiene que tirarle botas a esto Porque así la ha matado Sí, lo hice un poco enrevesado Sí Pero bueno, le sale igual Sí, al final es lo mismo Porque consigue el mismo resultado Al final Al final es eso Le ha salido bien Pero Sí, al final da igual Porque es lo que va a ser más Y aquí el Tony Lo usas para tradear Ya tiene el vínculo Ya tiene el accesor también Tiene todo Otra pomposa Pues ahora el dragón Tiene que buscar el OTK Con esa Alicia Y los Joe Sin Evo Complicado Ya Le falta A ver, tiene Olivia Ahí la tiene Y le falta un asalto No más Sí Y bueno Y claro Y con la Con la Con la Con la Con la guardia esta Se asegura que no la mata No aporta gente a Google Aquí tiras la Coral Aquí tiras la Coral La más gorda Bueno, pues tiras un Kiria también En el proceso Podría tirar las dos Coral En lugar del Kiria Y eso sí que le salvaba Siempre O sea, no Bueno, sí A no ser que te haga No, esto es suficiente Esto es suficiente Es 5-12 No lo puede tarjetear Pensé que no lo puede tarjetear Sí, sí Es suficiente O sea, tiene que jugar 78 banderas A ver, que puede usar Que puede usar la Bárbaros para tradear Pero si usa la Bárbaros para tradear No te mata a vos Que es lo importante Entonces Estamos en la misma A ver, este puede ser un turno De pomposa otra vez Y ya está Y al próximo turno Le falta La artillera La Le falta No, estoy hablando del dragón Ah, vale, vale Le falta robarla La futbolista Con la futbolista Ya gana, seguro Lo bueno es que tiene dos alicias Así que Puede Tener más opciones En contra de cosas Ah, que con esto limpia Fíjate lo que está forzado a hacer Lo que está forzado a hacer Esto es muy bueno Que tenga que gastar una Bárbaro ahí Bueno, ha seguido Ha continuado consiguiendo La bandera Que No, no Esto lo que pasa es que Yajiko Si luego pillas la bandera Si luego te haces lo otro Al final te mata igual Bueno, la Bárbaro son Las cañoneras Las cañoneras son Muy importantes todavía A ver, limpia toda la mesa Ha conseguido una bandera Y ya está Tiene dos banderas Ahora mismo en manos Yajiko Máximo Vale, Alicia Nada, esto ya está ganado Alicia buscando la Que tiene ahí a la Ah, bueno Que con otra Alicia Le sirve igual, ¿no? Sí Ah, claro Como tal, Alicia Ya tiene Son doce Con la Alicia Son doce Sí Va a ser yo Ah, una buena remontada Venga, Zay Juega Juega vampírico Quiero Quiero ver vampírico Porfa Más que nada Para que no Que la final Si se termina aquí Que no sea Mi rol de Vegales Al menos Gasta todas las balas Que tengas Pero lo tiene muy complicado Está ahí Ahora mismo Vampírico no te protege De imperial A ver A ver No sé que la brumes Cómo Cómo puede pasar Pero Se lo están tomando con calma Bien He tenido que acercar el dedo A la flechita Para que se asustaran Y podían a la partida A ver Bien Vampiros Y primero los vampiros Eso no es tan bien Para ninguno de los dos Además Bueno, sí Para Yajisco Si tiene a Rogers Sí Y ya tiene a Rogers Ya está Ahí Ahí tiene a Rogers Tiene que quitarse todo Zay Ahora mismo Signa está muy bien Pero vas primero No es tan fácil cuadrarla Buah Si llegas a A tener un tío Que evoluciona gratis Ahora mismo Zay Has triunfado Pero no lo tienes Ay, buen dios Madre mía Yajisco Yajisco ya, ¿no? Ya tiene todo Ya tiene todo lo que necesita Sí, básicamente Básicamente Él va a ir jugando Sus cartitas Luego tiene a su Rogers Hay que jugar Tío Tía Para tener el gato Básicamente Pero No La leopantera Sí Porque ya tiene otro más En la mano Es por eso Por lo que lo hace Esto Y La daga Para cargártelo Perfecto Te evitas daños Y tienes a Julita Ya En la mano Qué cobarde No ha jugado el Royal Por atajo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Toma Buah, cedió el turno Tres entero Eso dice Dice cosas muy malas De cómo va Julieta directamente Claro Si te da mesa vacía A ver Puedes hacer Julieta Y Meterte en el mazo Y quitarte algo de la mano Pero es que no quieres quitarte nada También puedes jugar al otro De coste 2 Pero es que Julieta Es el único momento En el que puedes sacar el partido A lo mejor Descarta una Para robar E intentar eso Mira Entonces descarta Julieta Claro Si no la juega La descarta Julieta es Una u otra Turno 3 No hay nada en la mesa Que tenga que contestar Ni nada que pueda utilizar Entonces sí Si no Ya es La carta más A ver Esto es muchísimo más robo Realmente A la larga Esto es mejor Mejor jugar Sí, claro Y tienes todos los recursos adquiribles Venga Ahora Trabaja con lo que toca Rogers Evo Y Mikael Sí Sí Es lo mejor Es una mesa llena Mesa llena Y Ahora va a ser su turno De responder Seguramente Te pegaré La típica área de 3 Y ya está Y tú Va a generar tesoro Y tus cositas Que es lo que quieres Vínculo tesoro Oh no Va a robar Vale También es una buena opción Vale Me gusta también Claro Y además Con Rogers Claro que esto con Rogers Con esto activa Mente una activación Con Rogers Sí Esto es mucho mejor Esto es mucho mejor Si de turno Como va a tener Tesoros infinitos Mientras haya bichos Contra los que chocar Este Esta era la jugada buena La otra Pero bueno Ahora va a ser Ahora van a ser Cuatro evoluciones De Zai Entonces Signa Tio Tía Evo Gato Y Leopantera No Dos Dos Leopanteras Ok Sí Porque Limpia todo Realmente Sí Sí Y le pega Ocho a la cara Así Como Muy perdiendo Estoy entre la espada Y la pared Pero te pego Ocho Oh Ha hecho order lul ¿Por qué ha hecho eso? ¿No ha hecho aposta? Ha hecho order lul Se ha olvidado De la otra Leopantera Cuando murió Su tío tía Oh Ha hecho order lul O se la quiere guardar Por algo Y la Evo O se la quiere guardar Por algo Y no la está No Ya ha gastado Dos tío tías Ya ha gastado dos Ha perdido daño No sé Quizás la Quizás la quiere Porque a un Coste uno Estoy intentando Entender No No hay explicación No hay explicación No hay el aliado Ha perdido Una Evo Y cuatro de daño Y un bicho Cuatro tres en mesa Sí Guau Pues Esto Esto puede ser Pues eso es duro Sí Es más Es que esto puede Ya ser Puede ser Metal Pues esto puede ser Esto puede ser muy decisivo Para que pierda Sí Sí Guau Esto es muy Muy duro Porque con esas dos Panteras Tendrían una presión Más grande Yajiko Ahora Yajiko Está muy cómodo Sí Además está tan cómodo Que fíjate que se guarda Se guarda el tesoro Por cero Para matar El siguiente turno Sí claro Si no tendría que haber Tradeado ahora Con la otra Leopantera Bueno No sé si el siguiente turno Pero A ver Está 13 Está 13 Está 13 A ver Puede curarse De tres Es lo máximo A curarse de tres A lo mejor Sí que se puede librar Mira, mira Espérate Que Leopantera Evo No, si esto lo va a hacer Por curarse Creo yo Haces esto aquí Tiras la La Que por eso digo yo Que lo mismo Será guardado por esto Y por eso digo Que lo mismo Lo ha hecho aposta ¿Cómo que lo va a hacer Aposta? Si Si era una Evo gratis Antes Este lo ha tenido Que hacer manual Y ha perdido Cuatro de daño Pero tenía un coste Uno para evolucionar Lo otro No sé Bueno, sí No tiene mucho sentido Hubiera evolucionado Lo uno Otra y ya está Aquí la barba dos Choca contra él Y ya está Si lo que quieres Son las banderas Ya está No puedes jugar A la otra artillera Ese es el problema Si juegas a la otra artillera Te quedas sin pepes Oh, pues vale Otra artillera Ok A ver, puedes jugar Dos banderas Tampoco está mal No Si Ha jugado a bandera Y el siguiente tú No ya va Quedando El siguiente tú No tiene otro A barbados Así que Y con esto Limpia toda la mesa Jugado a bandera No es la celetal ¿No? Son cinco Se queda un No, cuatro Lo ha dejado dos de vida Vale Ese cuando entras Del mazo No te cura Así que Patata Alicia pega la cara ya ¿Verdad? Sí O le falta una Oh Mira Eso no viene nada mal Ahora mismo Le falta una Matas Robas Si no estaba muerto No, no, sí A ver Se va a curar bastante Se va a curar de seis Este turno Pero no No está protegido De una barbados Nada, pero muere con barbaros Sí Tira barbaros Y ya está Barbaros Doble bandera Es suficiente Chaco Porque Porque ganó Yajiko Sí, yo creo que ha sido un error Lo de la bandera Esa Pues perder Perder en la final Por un error así Uff No sé si hubiera ganado igual A ver Pero Sí Habría una posibilidad Pero es que Piensa todo lo que Le permite hacer a Yajiko Por culpa de eso Sí, tiene un bicho menos Sí, sí, sí Pudo jugar mucho más tranquilo Porque tenía mucha más vida En todo momento Sí Sí, sí, sí Se quedó sin puntos de evolución En caso de que quisiera Jugar una Azuka No podría curarse con ella A ver Omar Nosotros le decimos No una Es una observación Es diferente Yo sí Le puedo decir entonces No entiendo por qué lo hizo No tengo el pase Si puede A ver Esto en el vision Supongo Simplemente Sí No es raro A ver Hay partidas que vivo En un túnel Prácticamente No, sí Ahí El proceso mental Es sencillo Es de Voy a terminar chocándola Ya tengo una Leopantera En juego Choco Y esto es una cosa Que nosotros Lo veamos No significa Que nosotros No podamos hacer Esas errores O 20.000 millones De errores No, obviamente Que lo estamos viendo Y no nos estamos diciendo Acá sentado De chill Tirado para atrás A estar fácil No, es que es así Es como Como no pudiste Que te iban a gankear Pues eso Lo que hacemos Un análisis Y es lo que hemos visto El análisis No, pero eso Eso ha sido un misplay Que le ha costado El torneo Potencialmente Porque a lo mejor Podría combatir Pero yo creo que aún así Tenía mucha ventaja Ya Jiko Ha faltado bastante Porque Tenía que primero Ganar esa partida Luego Ganar otra Para luego resetear A ver El misplay Llama mucho la atención Pero posiblemente El resultado Podría haber sido el mismo Faltando mucho Faltaban muchos aros Por los cuales pasar Para que importe Yo no creo Que haya sido tan importante Personalmente Lo que pasa es que Llama la atención Pero ya está No, a ver Principalmente también Es lo que está diciendo Sai Es de Después tendría que ganar El mirror Y después repetir El mejor de 5 Ya se le veía Con el comprometido Ahora mismo De que había jugado Muchas partidas Ayer jugó muchas partidas Hoy jugó muchas más Porque iba desde Cayó al loser bracket Volvió ahí Que se estaba enfrentando A Yajiko tres veces Que se estaba enfrentando A Yajiko tres veces Y ganaba esta O sea Que no ha perdido Por hacer un misplay ¿Vale? Eso es sobre Darle de más importancia El misplay Ha perdido Haciendo un misplay Que le ha Haciendo un misplay Pero no ha perdido Por hacer un misplay Exacto Es diferente No, pero Pero esto por ejemplo Es una muestra De humildad De que Vosotros la liáis No os preocupéis Aquí habéis visto Una liada Y es una liada Por Por Dunel Vision Completamente Es Tienes ahí Al tío tía Tienes una Leopantera En juego No te acuerdas De que tienes Otra en la mano Eso puede pasar Muchas veces Pero Ha sido un torneo Muy bueno El que no cocina No se le quema La comida Tío Básicamente Esa es Esa es Esa es Esa es muy buena Explicación Pero Mira Me ha gustado mucho El torneo de Xiao Muy buen nivel Muy muy buen nivel O sea No ha habido Liadas Más que esta Pero liadas De que De que demonios están haciendo Iban con Con la intencionalidad De ganar Bien puesta Estaban Se notaba Que habían descansado De ayer a hoy Que viene muy bien De cara A partir Un top 8 De un día a otro Porque puedes Eso Volver a descansar No te comes todo En las partidas seguidas Que al fin y al cabo Ya hemos visto Que a Zai le ha afectado eso El tema de Tantas partidas seguidas Al final Es lo que le comprometió Y Bueno Es que normal Muchas Muchas horas Son muchísimas horas Yo me llevo Muy buen sabor de boca Del torneo Que nos han presentado La verdad Yo lo que he visto hoy Me ha gustado Ha estado bien Han jugado muy bien Todas por mi gusto Sí Muy bien Bueno Ahora ya quedará Esperar Al fin de semana Que viene A ver como vuelvo yo De la semana De trabajo Que me voy a comer ahora Que Ya me veis Que hoy Ayer y hoy Que era el sábado y domingo Ya estuve Por la mañana Hasta las 5 de la tarde Trabajando Pues imaginaros Desde el lunes A las 7 menos cuarto Hasta el viernes A las 6 de la tarde A lo mejor Y luego el sábado A castear Pero lo haremos Perfectamente Porque tenemos aquí Que es West Es nuestra región Y no podemos faltar Como no Y nada Pues Y Cortamos por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos tenéis en nuestras Redes sociales Aquellos que habéis aguantado Hasta aquí Y Nada Nos vemos en el próximo Directo Que ya será El sábado Si queréis aportar Alguna cosita más Vosotros Si queréis publicar Vuestras redes sociales Vuestros discords Adelante Voy a publicitar Que me voy a comer Siempre tan profundo Aguante Shadowverse Bueno Ya tenéis a Bania Que ha salido en el anime Y está la gente en Twitter Emocionadísima Porque será Bueno señores Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta luego Hasta otra